Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Infinite anime. Plantilla de apertura siguiendo a Guoyuan parte un infinite anime. Plantilla de apertura Hiwoyuan Yi, autor. En Da Shuai. Sin Ipsis. Lin Yu viajó al mundo de Iron City. En este mundo, frente al ataque de Kabaneri, los seres humanos solo pueden sobrevivir y esconderse en una cabaña tras otra, y existe el peligro de romper la ciudad en cualquier momento. Afortunadamente, Lin Yu obtuvo el sistema de plantillas de personajes y desbloqueó la plantilla de Hiwoyuan Yi al principio. Siguiendo a Guoyuan Yi, puede cortar 1500 cortes efectivos en un segundo punto es un hombre que es completamente sobrenatural en el mundo de los mortales. Desde entonces, nació una esgrima sin igual en el mundo. World Flow. Cabaneri of the Iron Fortress, Slashing the Red Ages, Life in a Diferent World from Zero, The Blade of Demon Slayer, One Punch Man. Capítulo 1. Este es el mundo de la ciudad de hierro. El cielo se está rompiendo gradualmente. El cielo azul pálido está incrustado con algunas estrellas remanentes, y la tierra es brumosa, como un velo envuelto en gris plateado. El aire está lleno del aire húmedo y frío único en la mañana temprano. Esta leve frescura hace que el período ya solitario sea aún más desierto. Es que ac, una voz leve y áspera cortó el silencio. Este es un callejón estrecho lleno de escombros, con rastros de aguas residuales que fluyen por el suelo. Al final del callejón, una puerta en ruinas se abrió silenciosamente, y una palma con algunos callos sobresalió y agarró el borde de la puerta de madera. ¡Uf! Lin Yu miró la calle gris, respirando el aire húmedo y ligeramente fresco, y levantó el ánimo, que todavía tenía un poco de sueño. Cerró la puerta de madera y caminó rápidamente hacia el callejón. Este es el décimo año que Lin Yu ha cruzado inexplicablemente a este mundo. Por razones desconocidas, cuando llegó por primera vez a este mundo, Lin Yu era sólo un niño de cuatro años. No importa dónde esté, está lleno de dificultades para que un niño tan indefenso de esta edad viva una vida buena y estable, pero cuando Lin Yu realmente entiende qué tipo de mundo es este. La desesperación es el verdadero ataque. Cabaneri de la fortaleza de hierro. Es un mundo aterrador lleno de cosas inhumanas y no muertas. Originario de la Revolución Británica, el monstruo de la resurrección muerta llamado Cabane ha barrido el mundo a una velocidad extremadamente rápida. Una ciudad tras otra cayó, e innumerables personas lucharon por morir de luto. La realidad de todo esto son simplemente malas noticias para Lin Yu, quien vino de la bandera roja y era sólo un estudiante universitario común en su vida anterior. Si fue un comienzo difícil venir a este mundo a la edad de cuatro años, luego de que Lin Yu se enterara de que la ciudad en la que se encontraba se llamaba Sugui, se convirtió en un comienzo infernal. Lin Yu, que ha visto este anime más de una vez, sabe exactamente en qué tipo de situación se encuentra ahora. En este país llamado Nihonmoto, la ciudad de Sugui es la primera ciudad en ser destruida al comienzo de la trama, es decir, la ciudad antes de Shifang Chuanjie Shianjinyi. Frente al abrumador Kabane, y mucho menos a un adolescente que no puede hacer nada, es un guerrero bien entrenado con pocas posibilidades de vida. Pero, afortunadamente, las cosas no se desarrollaron según la ley de Murphy, según la peor situación. Justo cuando Lin Yu miró a su alrededor perdido, una pareja de buen corazón lo acogió. Además de Lin Yu, la pareja también tiene un hijo biológico llamado Ikomayapsura. Lin Yu, que al principio todavía estaba aterrorizado por su situación, se calmó cuando vio a Ikoma más joven que él, porque todavía había tiempo para amortiguar la trama. Oye, bebé. La voz profunda y baja seguía sonando, haciendo que la mañana desierta se enfadara un poco más. Lin Yu sostenía un largo cuchillo de madera con fuerza en la mano y seguía agitándolo en el aire. La postura de cada movimiento es extremadamente estándar, aunque todavía es joven, los brazos expuestos están llenos de poderosos músculos aerodinámicos. Gotas de sudor cayeron de su frente, y el cuerpo de Lin Yu no tardó mucho en elevarse en la temperatura ligeramente más baja. Quitándose la ropa de su cuerpo, su figura esbelta y sus músculos angulares están llenos de poder explosivo. Es difícil imaginar que un niño que es solo un adolescente tenga un físico tan fuerte. Para poder tener este logro hoy, para ser honesto, todo viene de la presión de la vida, así como del deseo de fuerza y la capacidad del sistema. Sistema de plantillas de personajes. Anfitrión. Lin Yu mundo. Cabaneri de la fortaleza de hierro. Personaje desbloqueado. Higuo Yuanji. Progreso de desbloqueo. 7,11%. El progreso de desbloqueo de plantillas de personajes alcanza el 100% para desbloquear la siguiente plantilla de personaje nueva. Infinite anime. Plantilla de apertura siguiendo a Guoyuan parte 2 misión diaria. Mueve la espada mil veces, recompensa el 0,01% del progreso de la plantilla de personaje, 764-2000. Este sistema de plantilla de personaje se activó cuando Lin Yu tenía 12 años, y es su dedo dorado, imprescindible para los viajeros. El sistema de plantillas de personajes, como sugiere el nombre, consiste en obtener más y más poder del personaje a través de una serie de progresos de desbloqueo. Cuando el progreso de desbloqueo alcanza un cierto nivel, incluso puede obtener toda la fuerza perfectamente. Tomeji Woyuanji como ejemplo, aunque Lin Yu ha estado practicando durante casi dos años, solo ha desbloqueado el 7,11% de su progreso, pero la fuerza que ha adquirido no lo ha hecho más débil que un guerrero adulto. ¿Quién es Higui Woyuanji? Eso está en el mundo de Blade of Ghost Slayer, el genio sin igual que usa el talento supremo de los seres humanos para abrumar al rey fantasma sin miseria, y no es una exageración decir que es el niño mimado de Dios. Sin mencionar la espléndida y espléndida respiración del sol, sin mencionar las rayas y el mundo transparente, incluso la habilidad con la espada de Higui Woyuanji ya ha alcanzado un nivel extraordinario. Un joven que nunca ha estado expuesto a una espada puede derrotar fácilmente con una espada a un samurái que ha estado inmerso en esto durante décadas. Este talento es increíble. Y ahora tiene un progreso de fuerza del 7,11% siguiendo a Woyuan en su apogeo. Ya se puede considerar que en el camino del Kendo, ha entrado en la sala. Incluso en la estación Speed, Valle y actual, la familia Fujiwara que está a cargo de la administración suele ser arrogante y cultivada durante muchos años. Capítulo 2. Todo es para sobrevivir. En cuanto a la existencia de las tareas diarias del sistema, es para darle a Lin Yu la oportunidad de acelerar el proceso de volverse más fuerte. En este mundo asolado por la crisis, las amenazas constantes le recuerdan a Lin Yu que solo puede sobrevivir ganando un poder más fuerte. Lin Yu no olvidará que la estación de Sugui en la que vive ahora, según la trama del libro original, Kavana la romperá pronto y la destruirá por completo. Si quiere sobrevivir, debe sobrevivir bien a esta crisis y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible para proteger a los padres adoptivos que lo adoptaron y crecieron. Por lo tanto, Lin Yu, que era solo un estudiante universitario perezoso común en su vida anterior, después de activar el sistema, no importa si es primavera, verano, otoño o invierno, o si yace viento o lluvia, practicará el uso de la espada todos los días. Día. No te atrevas a ser flojo en lo más mínimo. Solo quiero hacerme más fuerte y tener una fuerza de autoprotección en este mundo. ¿Eh? 775, 776, 777. Lin Yu respiró hondo y contó con voz inaudible, para distraer su agotamiento, con los brazos doloridos como el plomo. A pesar de que solo hay 1,000 tareas de swing de espada por día, estos 1,000 swings no son algo que se pueda hacer simplemente deslizando. Se deben concentrar y enfocar mil veces de blandir la espada. Este es un gran desafío para Lin Yu, quien ha estado haciendo ejercicio durante dos años. Después de todo, temprano en la mañana, Lin Yu balanceó su espada más de 1,000 veces, pero solo 764 veces pudo cumplir con los requisitos del sistema. Es concebible que esta tarea aún sea bastante difícil para el Lin Yu actual. Sin embargo, estas pequeñas dificultades no son nada comparadas con la actual crisis existencial. A medida que crecía día a día en la estación de Sugaya, observando los cambios de Ikoma y Atsakura, el estado de ánimo de Lin Yu se volvió extremadamente pesado día a día. Aunque no hay una introducción muy clara en la obra original, en qué año, mes y fecha, Suguyi fue atacado por Kabane. Pero Lin Yu sabía que no le quedaba mucho tiempo para volverse más fuerte. Según su memoria, en el libro original, Ikoma tenía entre 13 y 14 años. Ayatani fue atacado por Kabane por alguna razón, lo que eventualmente condujo a la muerte de la hermana de Ikoma, Atsakura, y sus padres. Ikoma es sólo un año menor que Lin Yu. Si no hay ningún accidente, en aproximadamente uno o dos años, será hora de que Suguyi marque el comienzo del desastre. En un período tan corto de dos años, quiero mejorar mi fuerza al nivel que pueda detener a Kabane. Incluso si hay un sistema, obviamente es poco realista. El abrumador Kabane, incluso si está cansado, puede agotar a Lin Yu hasta la muerte. Un niño que es sólo un adolescente, no importa cuán fuerte sea, ¿cómo puede detener a miles de Kabane? Lo único que Lin Yu puede hacer es proteger a sus padres adoptivos y ayudarlos a sobrevivir esta crisis con éxito. Pensando en el desastre que está a punto de marcar el comienzo de un futuro cercano, los ojos oscuros de Lin Yu brillaron con determinación. El temperamento perezoso y perezoso de la vida anterior se ha suavizado durante mucho tiempo en el entorno de vida difícil y difícil, ahora sólo quiere mejorar su fuerza y vivir bien en este mundo. Junto con los movimientos de Lin Yu, un rastro de Ming Wu siguió apareciendo en su mente mientras balanceaba el cuchillo. Al mismo tiempo, en el mar espiritual de Lin Yu, emergía lentamente una figura joven y delgada. Lin Yu no estaba sorprendido por la figura de este joven, porque así era como se veía Ji Wu Yuan cuando era un niño, cada vez que balancea su espada, aparecerá en su mente. Otros espadachines fuertes pueden haber estado practicando espadas desde la infancia, afilándose constantemente. Infinite anime. Plantilla de apertura siguiendo a Wu Yuan parte 3 Cuando Ji Wu Yuan era un niño, el único acto que podía llamarse esgrima era sentarse y ver a su hermano mayor, Ji Wu Jansen, jugar contra los samuráis en casa. Pero eso fue lo que sucedió, sólo viendo la batalla, siguiendo la mejora de Wu Yuan Ji en Kendo, fue un gran progreso. Lin Yu, que tiene esta memoria, puede aprender mucho de ella cada vez que obtiene toda la iluminación en su corazón. Si no tuviera el sistema, Lin Yu definitivamente podría concluir que incluso si practicara durante otros 100 años, no sería el oponente de Ji Wu Yuan Ji. Siempre habrá un tipo de persona en este mundo que usará tu talento y mato para hacerte caer en el abismo de la desesperación, Ji Wu Yuan Ji es uno de ellos. Oh, 987, 990. Oh, oh, oh. 997, 998, 999, 1000. La tarea del sistema del día, después de empuñar la espada mil veces. Toda la persona parece haber sido sacada del agua, sudando por todo su cuerpo, y la niebla blanca está constantemente humeando a su alrededor. Mirando el número en el panel del sistema que cambió de 7, 11% a 7, 12%, apareció una sonrisa en el rostro de Lin Yu. Es que Ak, Lin Yu, ¿cuánto tiempo has estado practicando? La puerta detrás de Lin Yu se abrió con un crujido, y la voz insatisfecha de una mujer vino desde atrás. P.D. El alcance de las espadas en la cultura de nuestro país es diferente al de otras culturas. Además de la distinción detallada de nuestro país, muchos otros países no tienen espadas. Esta también es una pregunta anticuada. Al igual que en el anime de cierto país, a menudo hay personas que sostienen una espada samurai y dicen que son espada chines, así que no se preocupen por los lectores. Capítulo 3. El dilema de la vida, tres cuartos. Mirando hacia atrás con un poco de cansancio, vi a una mujer con ropa de lino áspero, caminando rápidamente con un pañuelo en la mano, agarró a Lin Yu y secó las finas gotas de sudor de su frente poco a poco. Tía Keizi, no lleva mucho tiempo, es casi lo mismo que de costumbre. Sonrió Lin Yu, con expresión amable. Esta mujer es la esposa de la pareja que adoptó a Lin Yu y la madre de Ikomaya Sakura. Es casi lo mismo que de costumbre, puedes ver que te tiemblan las manos. Mirando el brazo de Lin Yu que temblaba ligeramente debido a la tensión, la cara de la mujer estaba un poco enojada y sus ojos brillantes miraban directamente a Lin Yu, parece que Lin Yu nunca se rendirá si no le da un discurso razonable hoy. Ante el cuestionamiento de la mujer, Lin Yu resopló, extendió la mano y se tocó la nariz, sin saber qué responder. Al ver que Lin Yu no habló, Keiko habló con seriedad. Lin Yu, no estoy en contra de que practiques el manejo de la espada, es solo que aún eres joven, no rompas tu cuerpo. Cuando crezcas, mi tío y yo encontraremos la manera de enviarte al salón de artes marciales. No hay necesidad de la tía Keiko, solo estoy practicando solo, le prestaré atención más tarde. Al ver que el tono de Keiko era algo arrepentido, Lin Yu no pudo evitar reír y llorar. El salón de artes marciales no es un salón de caridad, pero cuesta dinero, él no quiere hacer una vida ya difícil más difícil debido a la práctica de la esgrima. Y hay un sistema, ¿y? No es necesario en absoluto. Esposo Shang Jin, esposa Keiko, se puede decir que esta pareja es uno de los pocos puntos brillantes de la humanidad en este mundo lleno de peligros. Ya eran pobres, pero cuando vieron a Lin Yu viviendo en la calle, lo adoptaron sin dudarlo. También lo trata como si fuera suyo, no diferente de Ikoma y a Sakura. Los días de semana lo cuidan bien, los dos salen temprano y regresan tarde todos los días para ganarse la vida, solo para que sus tres hijos tengan suficiente para comer. Se puede decir que cuando Lin Yu vino a este mundo, lo que Lin Yu sintió por primera vez no fue la crueldad de este mundo, sino la calidez de unos pocos. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Keiko acarició la mejilla de Lin Yu lastimosamente, lo limpió con un pañuelo y dijo en voz baja. Tu ropa está toda sudada. Vuelve rápidamente a la casa y cámbiate. Hay gachas de avena en la mesa para ti y para Ikoma. Tu tío y yo vamos a trabajar. En el medio, la puerta de madera se abrió de nuevo, y un salió un hombre de mediana edad con un cuerpo delgado y apariencia ordinaria. Bastardo, es realmente preocupante, pero mirando tu apariencia diligente, tal vez realmente puedas convertirte en un samurái de la familia Fujiwara en el futuro. La palma áspera y callosa de Hua y palmeó el hombro de Lin Yu, una voz cordial resonó en el callejón. Está bien, cállate, los niños todavía están durmiendo. Keiko no fue tan amable con Shang-Hin como lo fue con Lin Yu, golpeó la mano de Shang-Hin del hombro de Lin Yu y regañó algunas palabras. Shang-Hin no estaba molesto, simplemente y honestamente se tocó la parte posterior de la cabeza y solo sonrió. Lin Yu, y coma y los demás serán entregados a ti. Los dos iremos a trabajar primero. Si todo va bien, te traeré pan para que comas hoy. Mirando a Keiko y Shang-Hin irse, Lin Yu miró a su hijo inmaduro, palm, corazón suspiró en silencio. Esta familia ya pobre se ha vuelto cada vez más difícil después de su llegada. Infinite anime. Plantilla de apertura siguiendo a Goyuan parte 4 Shang-Hin y Keiko son civiles en la estación Suguu y son los más pobres de toda la ciudad. El lugar donde vive también es una zona peligrosa cerca del puente colgante de la muralla de la ciudad. Los medios para ganarse la vida todos los días solo se pueden cambiar por un salario magro yendo a un lugar cercano a la muralla de la ciudad y participando en el trabajo de siembra de alimentos. Este tipo de rendimiento bajo, y las cosas que conllevan muchos riesgos, es lo que sustenta a esta familia. La razón por la que Lin Yu trabajó tan duro para hacer ejercicio y practicar sin interrupción no es solo para mejorar su fuerza, sino también para ayudar a la pareja Shang-Hin y compartir parte de la presión de la vida. Es solo que debido a su edad actual, Lin Yu no puede hacer muchas cosas, como máximo, solo puede llevar a Ikomaya Sakura a hacer un pequeño negocio y subsidiar a la familia. No es que Lin Yu no pensara en confiar en el conocimiento moderno para hacer cosas para mejorar su vida, pero en su vida anterior, era un estudiante universitario de pescado salado que no se preocupaba por la comida y la ropa. Incluso la invasión de Kabanne que puede ocurrir en un futuro cercano, ahora no tiene certeza en su corazón. No es que su fuerza actual no pueda con Kabanne, sino que está limitado por las armas. Solo hay dos formas de resolver Kabanne. Una es destruir el corazón envuelto por la película de hierro, provocando su muerte. Esto dejó a Lin Yu indefenso, incluso los cuchillos largos hechos de acero, si se usaban incorrectamente, se romperían con la resistente película de hierro, y mucho menos con los cuchillos de madera. A menos que la fuerza de Lin Yu haya llegado al punto en que recoger hojas y volar flores sea invencible, esto es obviamente imposible. El segundo es decapitar a Kabanne. Aunque la clave principal de Kabanne es el corazón, Kabanne, que perdió la cabeza, tampoco tiene capacidad para actuar. Womin en el libro original ha decapitado a Kabanne varias veces. P.D. En el libro original, había una escena en la que Kabanne era decapitado sin nombre, la luz roja en los ojos de Kabanne desaparecía gradualmente y su cuerpo caía al suelo. Capítulo 4. Planificación para la supervivencia. Pero esto tampoco es algo que pueda hacer un cuchillo de madera. Al ver a Ikoma y a Sakura crecer día a día, la sensación de crisis de Lin Yu en el futuro cercano también se volvió más urgente. La tarea más urgente es encontrar la manera de conseguir una espada de hierro larga. Lin Yu pensó en silencio y volvió a la habitación para cambiarse la ropa sudada. En este tipo de lugar, si accidentalmente te enfermas, estás casi muerto, mientras no puedas resistirlo, no hay condición que pueda tratarte. Si ni siquiera puede permitirse comer, ¿dónde habrá dinero para ver a un médico por usted? En la pequeña habitación de solo 10 metros cuadrados, Ikoma y a Sakura dormían profundamente bajo una delgada manta que se había desteñido y blanqueado por el lavado con almidón. Todavía hay tres tazones de papilla clara sobre la mesa, y este es el desayuno para los tres. En cuanto al almuerzo, la familia Fujiwara enviaba gente a esta zona periférica cada mediodía para entregar algunas gachas, para que la mayoría de los civiles no se murieran de hambre como mínimo. En cuanto a si podían tomarlo o no, dependería de suerte y fuerza. Comer solo dos comidas al día también es la norma. Después de beber las gachas claras en la mesa, desperté a Ikoma y a Sakura de su sueño para comer. Estos dos pequeños tienen ahora 13 y 12 años, que es una edad viva y activa, pero este tipo de vida pobre ha hecho que estos dos niños sean mucho más sensactos. Después de beber la papilla obedientemente, no hubo ruido ni problemas, y volvió a la cama para dormir. Cuando el estómago no está lleno, quedarse quieto es la mejor manera de ahorrar energía y no sentirá hambre mientras duerme. Al verlos a los dos volverse a dormir, Lin Yu los cubrió a los dos con una manta, trajo su espada de madera y herramientas para instalar el puesto, abrió la puerta y salió del callejón. Afuera del callejón hay una calle ancha, pero esta calle no es tan próspera como se imagina, al contrario, está muy desierta. No hables de los puestos callejeros, no hay muchos peatones, las pocas personas son vanidosas y se apresuran hacia la muralla de la ciudad. Este es un plebeyo que se apresura a trabajar, el trabajo diario se paga el mismo día, para los plebeyos no ir a trabajar por un día equivale a decir que no hay comida para comer. Lin Yu caminó por esta calle envuelto en una atmósfera negativa y desesperada, su expresión era tan tranquila como siempre, obviamente, esta no era la primera vez. Esto es equivalente al barrio pobre de Sugui, y es normal tener esa atmósfera. Esta vez salí y no me quedé sin hacer nada, y Lin Yu, naturalmente, no haría nada para desperdiciar su energía. Excepto en unos pocos lugares en los barrios marginales por la mañana, casi no hay gente. En general, solo después de que la gente de la familia Fujiwara viene a preparar gachas al mediodía, se vuelven populares. Lin Yu salió temprano porque quería ocupar un mejor puesto con anticipación, para poder comer gachas y hacer negocios por cierto. En cuanto al cuchillo largo, Lin Yu solo puede posponerlo por el momento, y esto no es algo que se pueda obtener con prisa. Aunque se dice que este es un momento problemático, y Kabane está observando con entusiasmo fuera de la ciudad, el control de este tipo de armas en la ciudad sigue siendo muy estricto. Después de todo, hay tantas personas que no pueden comer lo suficiente, si no lo controlan, también será un problema para los administradores de varias ciudades y pueblos. Aparte de los samuráis de la familia Fujiwara, no hay nadie más que pueda caminar por la calle con una espada abiertamente. En cuanto a agarrar cuchillos contra samuráis, Lin Yu no va a hacer algo tan estúpido, la brecha de clase entre civiles y samuráis no es tan fácil de compensar. Infinite anime. Plantilla de apertura siguiendo a Guoyuan parte 5 además, en un barrio pobre tan ruinoso, los guerreros solos difícilmente vendrían, por lo que Lin Yu no tuvo esta oportunidad. De lo contrario, con la fuerza actual de Lin Yu, no sería un problema tratar con un solo guerrero. Ta, ta, ta. Lin Yu caminaba por la calle, los pasos nítidos saludaron la vista sombría en muchas habitaciones. No todo el mundo se preocupa por el trabajo, muchas personas son refugiados de otras ciudades, tienen una actitud desesperada ante la vida y se quedan en casa esperando tranquilamente la muerte. Todos los meses, los guardias de la familia Fujiwara no saben cuántos cadáveres podridos y malolientes tienen que sacar de los barrios bajos aquí. Ignorando estos ojos muertos, Lin Yu caminó durante otros 7 u 8 minutos y llegó a una excusa que se consideraba próspera en un barrio pobre. Aquí es donde la familia Fujiwara viene a hacer gachas al mediodía todos los días. En comparación con las calles desiertas anteriores, obviamente hay mucha más gente aquí, y muchas personas han comenzado a instalar puestos con el mismo propósito que Lin Yu. Después de encontrar un lugar apartado y ligeramente sombreado, Lin Yu instaló su puesto, se sentó en silencio en el suelo, puso el cuchillo de madera sobre sus rodillas, cerró los ojos y comenzó a meditar en silencio. Se dice que está haciendo un pequeño negocio, de hecho, fue solo que Lin Yu descubrió accidentalmente una pequeña medicina herbal similar a la vida anterior. En lugares como barrios marginales donde hay escasez de médicos y medicamentos, estas hierbas que pueden detener el sangrado después de masticarlas ya son cosas que salvan vidas. Lin Yu trasplantó algunas blancas y las mantuvo en casa. Podía tener nuevas hierbas de vez en cuando. Aunque no ganaba mucho, también podía cambiar por mucha comida. A medida que pasaba el tiempo, la temperatura que trajo un poco de frescor por la mañana comenzó a subir gradualmente. La cálida luz del sol se inclinaba a través del techo y se inclinaba sobre la calle, iluminando cálidamente el cuerpo. Capítulo 5. La vida humana es como la hierba que recomienda. Que en un abrir y cerrar de ojos ha llegado el mediodía. En la calle originalmente desierta, algunas figuras delgadas comenzaron a aparecer en algún momento. Estas figuras tienen las mejillas delgadas, las cuencas de los ojos hundidas, los ojos apagados y se tambalean al caminar. Si no fuera por el hecho de que sus pechos no brillarían con una luz dorada, me temo que cualquiera pensaría que estas personas se parecen más a cabane que a las personas. Kiki, Kiki. Un pequeño coche con una forma muy simple, rociando vapor blanco, sin siquiera un caparazón, salió de la calle en la distancia. En la parte trasera del coche, había un carruaje sobre ruedas, que contenía una gran cuba llena de gachas humeantes. Alrededor del carro, había varios otros montados a caballo, vestidos apropiadamente, sosteniendo pistolas de vapor con expresiones frías, cuchillos largos alrededor de la cintura y un motor a cuestas que suministraba vapor. ¡Wow! Un, nítido y agradable sonido de vapor salió del auto. Para todos en los barrios marginales, esta voz es tan hermosa como los sonidos de la naturaleza. Porque simboliza la comida. El automóvil finalmente se detuvo en la intersección, y varios guerreros a caballo rodearon el automóvil con indiferencia, apuntando con sus armas de vapor a un grupo de civiles hambrientos. Vengan uno por uno, quien se atreva a romper las reglas y arrebatarlo él. Líder de los samuráis miró a las personas a su alrededor, una mirada de indiferencia y disgusto brilló en sus ojos. ¡Bang! Una corriente de aire blanco salió disparada de la pistola de vapor, corriendo hacia el cielo. Solo espera a morir. Bajo los ojos fríos de varios guerreros y la amenaza de pistolas de vapor en sus manos, los civiles que los rodeaban de repente se volvieron mucho más silenciosos, y la multitud no era tan caótica como antes, y comenzó a acercarse lentamente al carrito de avena. Algunas gachas, para la familia Fujiwara, no son algo valioso. Enviar a estos guerreros para disuadirlos fue solo una consideración de precaución. Después de todo, estos civiles habían sucedido antes porque tenían tanta hambre que robaron directamente el carrito de gachas. Las gachas de avena no importan, pero a los ojos de la familia Fujiwara, el automóvil que transporta las gachas de avena es mucho más valioso que estos humildes e inútiles plebeyos. Después de todo, la mayor parte de esta maquinaria de vapor se produce en Xianghingi. Aunque las dos ciudades están cerca, no es demasiado fácil comprarlas. Junchen no está disponible todos los días. Estos guerreros principales son responsables de la seguridad del carrito de gachas, así como de otras cosas, como una pelea por un plato de gachas claras. No les importa, para ellos, estos son solo los innumerables pasatiempos que pueden hacerlos sentir felices. En un lugar como el barrio pobre, fue un gran regalo para ellos estar dispuestos a venir, si la familia Fujiwara no quisiera dejar más carne de cañón, nunca pondrían un pie en un lugar tan sucio. Incluso a sus ojos, estos tipos ni siquiera son personas. Justo cuando la multitud se movía lentamente y comía las gachas del carrito de gachas, dos figuras delgadas salieron corriendo de la esquina de la calle. Eran Ikoma y Atsura. Hermano Lin Yu, aquí vamos Infinite Anime. Plantilla de apertura siguiendo el capítulo 6 de Guryuan con una brillante sonrisa en su tierno rostro, Atsura trotó todo el camino hasta el puesto con Ikoma. Al ver la llegada de los dos, el rostro de Lin Yu brilló con un color suave, tomó dos contenedores parecidos a bambú de la mano de Ikoma y señaló a la multitud abarrotada. Solo mira el puesto aquí, voy a hacer papilla, y si pasa algo, llámame de inmediato. No lo olvides, no seas valiente. La vida en los barrios bajos no es muy pacífica. Hambriento, incluso por un tazón de papilla clara, luchará desesperadamente. Es por eso que Lin Yu lo quería y se lo dijo a Ikoma y Atsura una y otra vez. Después de todo, los dos no son muy viejos ahora y sus cuerpos son delgados, por lo que todavía están en desventaja frente a los adultos. Lo sé, hermano Lin Yu, debes tener cuidado. Protegeré a Chu Ying, así que no te preocupes. Al verlos jurar a los dos, Lin Yu se frotó la cabeza y se volvió hacia camino hacia la multitud gente delante de él. Enfrente del vagón de vapor que hace gachas, hay una gran multitud. En un lugar como el barrio Marginal, la papilla que la familia Fujiwara distribuye a mediodía es la base para que muchas personas sobrevivan. Lin Yu está acostumbrado a esta multitud creciente. Si no fuera por la serie de beneficios que brinda el sistema, así como por los años de ejercicio de Lin Yu, no sería bueno que el terror se colara. La multitud de refugiados es como un abismo que elige a la gente para comer, y de vez en cuando, alguien puede escuchar rugidos, o gritos y lamentos. Fue el último sonido en la vida del tipo que cayó sin pararse debajo de la multitud de personas. En este entorno, si no mantienes un buen equilibrio, caerás al suelo. En ese momento, incluso un adulto fuerte será pisoteado hasta la muerte bajo el pisoteo del hambre de innumerables personas, sin mencionar a los muchachos frágiles y desnutridos en los barrios marginales. Cada vez que se distribuye la papilla, este tipo de cosas no es una excepción, a menudo se ve que algunos tipos débiles se amontonan en el camino y finalmente son pisoteados hasta la muerte. Después de que la multitud se disipara, quedaría un charco de salsa similar a la carne en el suelo, lo cual era repugnante, pero nadie le prestó mucha atención. Eventualmente fue comido por perros salvajes y desapareció. Capítulo 6. The Sticky First Sakura. P.D. Libro nuevo, libro nuevo, les ruego a todos que vean la colección, wowa y soporte de boletos. Sin embargo, esta cruel escena ha sido olvidada por mucho tiempo para la gente de los barrios marginales. Acostumbrarse a ello. Es como el gerente de la estación de Suguu, que no trató a estos tipos en los barrios marginales como seres humanos, e incluso estas personas en los barrios marginales no tenían este tipo de conciencia, simplemente vivían en una depresión. Lin Yu sostenía dos tubos de bambú en sus manos, como un ágil pez nadador, y aprovechando el tamaño de su cuerpo y sus habilidades ágiles, se movía constantemente entre la multitud. Caminar entre la multitud es como caminar en un bosque con exuberante follaje y gente. Las piernas abarrotadas y desordenadas se mueven constantemente, varios olores agrios y corruptos se mezclan en el aire y hay un leve olor a sangre. Para estos entornos hostiles, el rostro de Lin Yu era solo la indiferencia habitual. Para soportar el duro entorno, esto es lo que tiene que pasar la vida en los barrios marginales. Ahora, incluso un cadáver pisoteado se coloca frente a Lin Yu, y él puede pasar por encima de él con calma. La muerte, este tipo de cosas, Lin Yu ha visto demasiado en los barrios marginales. Después de pasar un tiempo, Lin Yu salió de la multitud y el tubo de bambú en su mano ya estaba lleno de papilla humeante. No pasó nada, ¿verdad? De vuelta en el puesto, Ikoma y Absura eran como dos pequeños tigres, observando atentamente su entorno, protegiendo las hierbas en el puesto. No pasó nada, uf. Ikoma negó con la cabeza, y mientras hablaba, un rugido hambriento salió de su vientre. Como si fuera un efecto en cadena, el estómago de Absura comenzó a gruñir y los dos hermanos y hermanas realmente se entendieron. Chuying cubrió inconscientemente la parte inferior de su abdomen, mirando a Lin Yu con una sonrisa en su rostro, sus pálidas mejillas estaban un poco sonrojadas. Hermano Lin Yu, no lo mires, deberías darte prisa y comer. Lin Yu se sentó junto al puesto sin ser cortés con los hermanos y hermanas como Ikoma, y... simplemente tomó un tubo de bambú y se lo comió. Se dice que los niños de familias pobres están a cargo temprano, e Ikoma y Absakura son mucho más precoces y sensibles que sus compañeros en el entorno de los barrios marginales. También saben lo peligroso que es hacer papilla. Cada vez que la multitud se dispersaba, no habían visto los cadáveres en ruinas en el suelo. El acto de Lin Yu de protegerlos y cuidarlos los hizo sentir más o menos culpables todo el tiempo, por lo que volvían cada vez que hacían papilla. Si Lin Yu no lo comía primero, nunca lo comerían, de hecho, querían que Lin Yu comiera más. Infinite anime. Plantilla de apertura siguiendo el capítulo 7 de Guoyuan. Cuando llegaron frente a ellos, Lin Yu bebió la papilla clara en un tubo de bambú y entregó el otro tubo de bambú a los ansiosos hermanos. Se dice que es una papilla clara, es casi indistinguible del agua. Después de ir al baño dos veces, se estima que estará completamente digerido. Los dos hermanos y hermanas sostuvieron el tubo de bambú, y cada uno bebió la mitad, y el almuerzo terminó. Así era la vida en los barrios marginales, y la familia Keiko tenía una vida bastante buena en los barrios marginales. Aunque no puede comer lo suficiente, no se morirá de hambre. Después de todo, Lin Yu todavía hace algunos pequeños negocios para complementar a su familia. Después de simplemente ordenar la cabina, mirando a la multitud dispersa, Lin Yu se sintió un poco decepcionado en su corazón. Parece que hoy no habrá personas que se lastimen al tomar gachas para comprar medicamentos a base de hierbas. Ustedes dos, regresen a descansar, estaré aquí por la tarde. Lin Yu dijo que iba a dejar que Ikoma y Absura regresaran. No había necesidad de que los tres protegieran un pequeño puesto y desperdiciaran su energía. No, hermano Lin Yu, he estado aburrido en casa durante unos días. El hermano Ikoma ha salido varias veces. ¿Me dejarás quedarme contigo hoy? Dijo Chuyin con una sonrisa y agarró el brazo de Lin Yu. Lo abrazó con una gran sonrisa en su rostro. Un par de grandes ojos llorosos se entrecerraron en dos lunas crecientes, y dos pequeños dientes de tigre quedaron expuestos sin darse cuenta, lo que se veía extraordinariamente lindo. Aunque todavía es joven, en términos de la apariencia de Absura, definitivamente será un hermoso embrión cuando crezca. Hermano Ikoma, regresa primero y regresaremos cuando el puesto esté cerrado por la tarde. Antes de que Lin Yu pudiera estar de acuerdo, Absura fingió ser anticuada y comenzó a ordenar el desalojo. Ikoma se encogió de hombros sin poder hacer nada y se rascó la cabeza. Cabeza. Está bien, está bien, volveré ahora, está bien. Al ver la apariencia indefensa de la ropa de Ikoma, Lin Yu extendió la mano y tocó la frente limpia de Chu Ying, esta niña no sabía por qué estaba tan pegajosa. El sol es tan brillante, no es bueno volver a descansar. Después de que Ikoma se fue, la multitud se disipó gradualmente. Era el sol del mediodía, y los vendedores ambulantes que aún estaban afuera movieron sus asientos a un lugar con sombra. El aumento gradual de la temperatura hizo que las personas sintieran más calor y somnolencia al mismo tiempo. Chu Ying, la niña que dijo que quería quedarse, estaba a punto de quedarse dormida junto a Lin Yu. Lin Yu miró la apariencia encantadora de Chu Ying, sonrió levemente, puso el cuchillo de madera en su rodilla y comenzó a meditar como en la mañana. Para un espadachín, además de blandir la espada, la meditación también es muy importante. En cuanto a si alguien aprovecharía la oportunidad para robar las hierbas, eso es aún más absurdo. Durante la meditación, la percepción de Lin Yu será más aguda de lo habitual, y mucho menos robar cosas, incluso si se acerca desde la distancia, Lin Yu puede detectarlo. Capítulo 7. Villanos crueles y tiránicos. Pero no mucho después de que Lin Yu cerrara los ojos, hubo un fuerte ruido no muy lejos. No. Creo que no quieres vivir, ¿verdad? Yo, realmente no tengo dinero, y no he comido en dos días. ¿No comiste? No, no importa lo que hagamos, ahora que ha montado un puesto, tiene que pagar o pagar por algo del mismo valor, o de lo contrario, lárguese de aquí. Después de que terminó la voz tiránica, hubo otro coro de tareas. No, no lo aplastes, por favor, no lo aplastes. Lin Yu abrió lentamente los ojos y miró hacia la posición de la voz. Vi a dos hombres en toples con caras carnosas, sosteniendo dos palos de madera resistentes en sus manos, aplastándolos en un puesto no muy lejos. El dueño del puesto era un anciano mayor, en este momento, estaba mirando desesperadamente las ollas de barro en su puesto, que se rompieron en pedazos bajo las manos de dos hombres. Después de solo una mirada, Lin Yu retiró la mirada y dejó de prestar demasiada atención. Lin Yu conocía a los dos hombres aplastantes. Para ser precisos, la mayoría de la gente de este barrio es conocida porque son miembros de las pandillas que están atrincheradas en esta zona. Donde haya gente, habrá opresión, y la ley de supervivencia de la ley de la selva se aplica sin importar dónde. En los barrios marginales, donde no hay nadie a quien importar, no faltan cosas como las pandillas. Las pandillas están en la cima de la pirámide de la cadena alimenticia en este barrio marginal. En comparación con los refugiados de los barrios marginales que luchan todos los días, estas pandillas tienen una vida mucho mejor. Ninguno de los integrantes de esta cuadrilla saldrá a trabajar, descansan en el almacén durante el día, y cuando sea casi el mediodía y la noche, serán despachados colectivamente a reclamar la magra remuneración de esa gente. Debido a que todos estos tipos tienen armas en sus manos y son extremadamente viciosos, la remuneración que piden siempre ha estado en un rango apenas aceptable. Entonces, durante mucho tiempo, las personas en esta área no se han atrevido a resistir y solo pueden soportarlo en silencio. Keiko y Shantjin también fueron explotados. Infinite anime. Plantilla de apertura siguiendo el capítulo 8 de Guryo. No digas por qué a la familia Fujiwara no le importa este tipo de cosas, y no digas por qué no se unen para resistir. Toda la estación de Suguya, además de la valla alta como protección, los civiles en los barrios marginales también son un medio de protección para gobernantes como la familia Fujiwara. Si Cavani atraviesa el muro algún día, tantos civiles serán suficientes para que los gobernantes retrasen el tiempo de escape en la ciudad. Así que mientras estas personas no hagan mucho ruido o causen muchas bajas, nadie se hará cargo de ellos. En cuanto a la resistencia, es aún más ridículo. Este es un barrio pobre, e incluso si se resisten esta vez, vendrán otras pandillas, tal vez sea más duro, y la gente que vive en el barrio pobre es muy pobre. Si hay alguna herida en el camino de la resistencia, puede ser una herida que se inflama, y... todos mueren porque no tienen dinero. Ante esta situación, la paciencia puede ser la mejor solución. Naturalmente, es imposible que Lin Yu se destaque por este tipo de cosas, y él no es el tipo de joven aturdido con sentido de la justicia. En un mundo tan caótico, no es lo suficientemente fácil poder protegerse a uno mismo y a los familiares que lo rodean para sobrevivir. Las personas que instalaron los puestos alrededor también parecían indiferentes a este asunto, observando con indiferencia. ¿Dónde hay simpatía en los barrios marginales? Está viviendo una vida precaria, tantos años de vivir en los barrios marginales han hecho que Lin Yu comprenda completamente la forma de sobrevivir aquí. ¡Bah! Maldito viejo, en realidad me mordió. Uno de los dos hombres fuertes levantó el palo de madera en su mano y lo golpeó fuertemente en la cabeza del anciano. ¡Bah! Sonó la voz apagada, y el anciano se cayó. Mirando al anciano caído y la sangre roja que fluía lentamente de su cabeza, el hombre fuerte escupió amargamente, volvió los ojos hacia los vendedores que lo rodeaban y gritó agudamente. Mira, esto es lo que pasa si no pagas. Vamos, vamos a la casa de al lado, date prisa, todavía estoy esperando para volver a jugar con las dos niñas nuevas. Con la lección del viejo de matar gallinas y advertir monos, las cosas posteriores serán mucho más fáciles. La cabina no esperó a que los dos hablaran, y alguien ofreció dinero o algo del mismo valor. Chuyin se había despertado de su estupor en algún momento, abrazó a Lin Yu con fuerza todo el tiempo, agarró sus mangas con fuerza con ambas manos y miró a los dos pandilleros a los ojos, llenos de miedo. Lin Yu, naturalmente, sintió claramente el miedo de Chu Sakura. Suavemente palmeó a Chura en el hombro y dijo en voz baja. No tengas miedo, está bien. Con la voz reconfortante de Lin Yu, los ojos asustados de Chuyin se calmaron gradualmente, pero enterró la cabeza y se apoyó en el brazo de Lin Yu, atreviéndose a no mirarlos a los dos. Aunque la muerte y los cadáveres no son raros en los barrios marginales, para Atsura, que es relativamente tímida, los cadáveres todavía están lejos de este tipo de asesinato callejero. El comportamiento sin escrúpulos de los dos hombres fuertes era casi indistinguible del de Kavane, quien eligió a alguien para devorarlos, en opinión de Atsura. Capítulo 8. Devuélveme tu mano apestosa. No hay muchas personas que instalen puestos en la entrada de la calle, por lo que los dos hombres fuertes rápidamente llevaron palos de madera y llegaron al puesto de Lin Yu a la sombra de la esquina. Oye, chico, conoces las reglas y tráeme las cosas rápido. El hombre fuerte que mató al anciano antes tenía el rostro lleno de impaciencia. La expresión de Lin Yu era indiferente, no vino aquí por un día o dos para instalar un puesto, y naturalmente tenía claro pagar dinero. No dijo nada sobre la gran pelea de Lin Yu debido a este incidente. En este entorno de vida, Lin Yu no quería causar demasiados problemas. Si no tienes dinero, solo paga a las hierbas. Dijo Lin Yu, recogió algunas hierbas y se las entregó al hombre fuerte. Esta no es la primera vez, y no todos los días puede ser exitoso y rentable. En el pasado, Lin Yu también usó hierbas medicinales para pagar dinero. Las hierbas siguen siendo muy útiles para las pandillas. Después de todo, los pandilleros a menudo tienen peleas. Con las hierbas, serán mucho más conveniente en caso de lesiones. El hombre musculoso no dijo mucho, solo tomó la hierba y tomó una rebanada, la masticó en su boca, cubrió la herida que acababa de morder el anciano y estaba listo para irse. Es solo que su compañero no movió los pasos, sino que miró a Atsura, que estaba apoyada en Lin Yu con interés. Al ver que su compañero no se movía, el hombre fuerte giró la cabeza y preguntó con algunas dudas. Chico apestoso, dile a la chica a tu lado que mire hacia arriba. Infinite anime. Plantilla de apertura siguiendo el capítulo 9 de Guru Yuan el pandillero que antes tenía prisa por volver a la música lastiva, ahora sus ojos brillaban con una luz lujuriosa, y siguió examinando el cuerpo de Chu Ying, y le dijo a Lin Yu con voz profunda. Al escuchar las palabras de los miembros de la pandilla, la cara de Lin Yu se enfrió un poco y sus cejas no pudieron evitar cerrarse. Chu Ying, que estaba a su lado, estaba aún más asustado, y la mano que sostenía la manga de Lin Yu temblaba. ¿Qué pasa? ¿No puedes oír lo que dije? Dile a la chica a tu lado que levante la cabeza. Al ver a su compañero, parecía haber descubierto algo interesante, y el hombre se hacía un poco fuerte y no se fue a toda prisa. Sosteniendo un palo de madera, se hizo a un lado con una sonrisa juguetona en su rostro. ¿No es necesario? ¿Las cosas ya te han sido dadas? Lin Yu miró al pandillero malicioso y tiró de Atsura detrás de él. ¡Bang! Frente a la actitud de Lin Yu, los rostros de los pandilleros se llenaron de expresiones impacientes y tiránicas. Levantaron el palo y lo agitaron ferozmente, acompañados de un silbido, y aplastaron fuertemente el puesto frente a Lin Yu. Superior. La pequeña caseta de madera, que ya era frágil, sufrió un golpe tan fuerte, y de repente se desgarró. Tus agallas. Son realmente buenas. ¿Te atreves a hablar así? ¿No viste la lección que aprendiste antes? En cuanto a su compañero, también se inclinó, sosteniendo el palo en sus brazos, listo para darle una pequeña lección a este mocoso que se atrevía a resistirse a ellos en cualquier momento. Hermano Lin Yu. Chu Ying observó al hombre agarrándose hacia ella con una sonrisa en su rostro, estaba aterrorizada, abrazó a Lin Yu y gritó en estado de shock. Estos pandilleros son los amos absolutos en este barrio marginal, no solo explotando y exprimiendo a estos refugiados, sino también humillándolos sin sentido. Muchas mujeres que luchaban por sobrevivir en los barrios marginales con una apariencia decente fueron capturadas por ellos para ser humilladas por ellos. Incluso hubo bastantes chicas jóvenes que fueron capturadas por ellos y vendidas a samuráis de mayor rango o personas de alto rango para su entretenimiento. A este pandillero simplemente le gustó la corta edad de Atsura, si se ve bien, sería mucho dinero para venderlo y podrá obtener muchas recompensas. No importa lo malo que sea, puede recuperarlo para jugar consigo mismo. Las mujeres de antes, hace tiempo que se cansó de jugar, son como marionetas, inmóviles y a merced de los demás, no tienen ningún significado. Pensando en una chica tan inmadura, a merced de uno mismo, además de la fealdad en los ojos de los pandilleros, también hay un fuerte sentimiento de emoción. Al ver que la mano del pandillero estaba a punto de atrapar a Chu Ying, Lin Yu no ocultó el escalofrío en los ojos de las personas que lo rodeaban. Originalmente, simplemente no quería causar problemas adicionales y meterse en problemas innecesarios, por lo que podía cultivarse para pasar este periodo de tiempo y dejar la ciudad con sus familiares. Pero estos tipos son provocativos una y otra vez, e incluso le prestan atención a Atsura, esto es algo que Lin Yu no puede soportar. En este mundo frío y cruel, la familia de Keiko es la única que puede brindar calidez a Lin Yu. Son las escamas inversas de Lin Yu, y morirán si las tocan. Justo cuando la mano del pandillero estaba a punto de agarrar la ropa de Atsura, llegó una voz fría e indiferente. Retira tu apestosa mano por Mitan. Pronto como la voz cayó, todos los presentes no vieron claramente los movimientos de Lin Yu, solo que otra vaga imagen residual brilló en el aire. En cuanto al pandillero que estaba a punto de atacar a Atsura, su expresión cambió drásticamente. Capítulo 9. El comienzo de la matanza a A, mano que sobresalía estaba rígida en el aire, y el palo de madera que sostenía la otra mano cayó al suelo con un golpe. Vi que Lin Yu no sabía cuándo, el cuchillo de madera muy delgado alrededor de su cintura ya había aparecido en su mano. La punta del cuchillo tocó el grueso cuello del pandillero, y la fuerte nuez de Adán se rompió directamente debajo del cuchillo de madera, hundiéndose profundamente en él. Oh el dolor severo, y el dolor insoportable, hizo que el pandillero se arrodillara en el suelo en un instante, apretándose la garganta con ambas manos y rugiendo en voz baja. Los rostros de los pandilleros estaban sonrojados, y las uñas manchadas de negro agarraban constantemente sus cuellos. Sin embargo, dejar que se rascara el cuello con las uñas era un desastre sangriento, pero no podía aliviar su situación actual de no poder respirar. En apenas uno o dos minutos, los ojos de los pandilleros estaban redondos, inyectados en sangre, y les quedó sangre en la boca, y cayeron al suelo sin hacer ruido. Con el cuerpo de Yuan, se retorcía de vez en cuando en la calle. Todo parecía haber pasado mucho tiempo, pero en realidad fueron solo unos segundos. Los espectadores ni siquiera reaccionaron, lo que sucedió, la impresión en sus mentes seguía siendo la escena en la que los pandilleros se acercaron y agarraron a Atsura. Pero la escena frente a ellos hizo que sus corazones se aterrorizaran. Los pandilleros pueden andar desenfrenados en los barrios marginales sin restricciones. Una es que son numerosos, y la otra es que son físicamente fuertes. Infinite anime. Plantilla de apertura Hiwoyuan parte 10 Toda la pandilla es un parásito del cáncer en este barrio bajo, que absorbe constantemente los nutrientes de todos para sobrevivir. No solo no tienes que trabajar, sino que también puedes tener mucha comida y dinero. Este tipo de vida libre de preocupaciones hace que el físico de este pandillero y los refugiados precarios formen una brecha enorme. Para decirlo suavemente, no es demasiado fácil para un pandillero ordinario tratar con dos o tres refugiados flacos mientras empuña un arma. El acto de Lin Yu de decapitar a una persona fácilmente en un abrir y cerrar de ojos, uno puede imaginar la conmoción que les causó. Pero esto también es normal. Después de todo, tiene un sistema, aunque el progreso de la plantilla del personaje no es demasiado alto en la actualidad, pero los fantasmas con los que luchó Hiwoyuan no son comparables a estos pandilleros. E incluso si es solo el 7,12% del progreso, la habilidad con la espada de Lin Yu ha podido aplastar a la mayoría de los samuráis en este mundo. Se puede decir que cuando alcanza el 10%, en términos de manejo de la espada, Lin Yu ya ha alcanzado el nivel extremo de los seres humanos. Este es el talento aterrador de Hiwoyuan y que puede llamarse el niño mimado de Dios. Con tanta fuerza, si Lin Yu no puede lidiar con un pandillero, también podría encontrar un trozo de tofu y matarlo directamente. Y el hombre fuerte que tomó la medicina herbal de Lin Yu antes, también miraba fijamente a su compañero que cayó al suelo, con los ojos llenos de incredulidad. Parece que no puedo creer que un adulto armado con un arma haya sido asesinado tan fácilmente por un adolescente. Bastardo. Rugió el hombre fuerte. En su opinión, todo esto era solo una farsa. ¿Cómo podría un adulto fuerte ser golpeado por un niño flaco en un barrio pobre? Debe haber sido su compañero quien fue descuidado y fue asesinado por el joven gato ciego que se encontró con el ratón muerto. Mientras decía eso, arrojó las cosas que había recogido antes directamente al suelo, rugiendo con gruesos palos de madera en ambas manos, y corrió hacia Lin Yu. Frente a este hombre agresivo y fuerte, Lin Yu no levantó las cejas, su expresión era extremadamente indiferente. Estos tipos altos y fuertes son solo tigres de papel a los ojos de Lin Yu, y se romperán cuando los pinchen. Nunca había recibido ningún entrenamiento, ni su postura para caminar ni sus habilidades de lucha. Desde el punto de vista de Lin Yu, todo su cuerpo estaba lleno de defectos. No hay amenaza alguna. SHH. Ante los ojos de todos, la sombra de antes apareció de nuevo. Pero esta vez todos los presentes vieron claramente que esta sombra no era nada más, era el delgado cuchillo de madera con mango de madera que Lin Yu siempre había llevado consigo. El cuchillo de madera cruzó un arco misterioso en el aire, como un antílope colgando sus cuernos, y apareció entre el cuello del hombre fuerte en una postura sumamente extraña. En la mirada tranquila y sin prisas de Lin Yu, este hombre fuerte parecía estar buscando su propia muerte, y tomó la iniciativa de tropezar con ella. Crack. Un sonido nítido salió, y la nuez de Adán del hombre fuerte se hizo añicos al igual que sus compañeros. Los dos murieron en manos de Lin Yu usando el mismo método de muerte. Había silencio en el aire, nadie se atrevía a hablar, e incluso la respiración era cautelosa. Solo los dos cadáveres aún calientes en el suelo parecían estar diciendo algo en voz baja. Poniendo el cuchillo de madera en su mano y colgándolo de nuevo en su cintura, Lin Yu acarició a Tsura, que había estado cerrando los ojos y no se atrevía a abrirlos, y dijo en voz baja. Está bien, Chu Ying, todo está bien ahora. En el momento en que la mano de Lin Yu la tocó, la figura de Chu Ying se puso rígida de repente, pero después de escuchar las palabras de Lin Yu, se relajó un poco y se estremeció. Abrió los ojos y miró detrás de Lin Yu. Cuando vio los dos cadáveres en el suelo, Atsura no pudo evitar gritar de miedo. Nunca pensó que en el momento en que cerró los ojos hace un momento, ¿por qué murieron estos dos tipos viciosos? Capítulo 10. Malas hierbas y raíces para evitar problemas futuros. Mirando a Atsura algo asustada, una mirada de lástima brilló en los ojos de Lin Yu. Aosen la consoló y la calmó. Después de calmar a Chu Ying, Lin Yu miró el puesto destrozado y sacudió la cabeza. Yendo al hombre fuerte que murió el último, recogió todo el dinero y los artículos que había recolectado antes. Al ver los movimientos de Lin Yu, los refugiados que habían sido espectadores todo el tiempo no pudieron evitar respirar rápidamente, sus ojos brillaban con codicia, pero nadie se atrevió a moverse. Solo se atrevieron a mirarlo de esta manera. Porque Lin Yu, que puede matar fácilmente incluso a dos hombres fuertes, naturalmente no son oponentes, y nadie elegirá tocar la cabeza mala de este joven despiadado en este momento. Sentí una leve mirada maliciosa proveniente de los alrededores. Lin Yu miró a su alrededor con indiferencia, y cuando vio la mirada de Lin Yu, parecía que los refugiados que instalaron puestos bajaron la cabeza en silencio y limpiaron sus puestos. Lin Yu, que acaba de terminar de matar gente, tiene una leve aura asesina en su cuerpo y sus ojos son extremadamente fríos, lo que aterroriza a estos tipos. ¿Cómo se atreven a quedarse aquí? Si Lin Yu tiene intenciones asesinas, no puede huir. Después de sacar casualmente un trozo de tela de la cabina y empacar todas las cosas que había recolectado antes, Lin Yu tomó la mano de Chu Ying y dijo. Vamos, vayamos a casa primero. Chu Ying miró a Lin Yu aturdida, con un sabor indescriptible en los ojos. Era como si fuera la primera vez que conocía a Lin Yu. La fuerza que mostró Lin Yu hizo que su corazón se llenara de sorpresas. Sin embargo, cuando vio la dulzura familiar en los ojos de Lin Yu, Chu Ying se mordió el labio, dejó atrás todos los pensamientos desordenados en su mente y sostuvo la mano de Lin Yu con fuerza con su revés. No importa que, mientras Lin Yu siga siendo el hermano mayor que siempre ha vivido con ellos y creció juntos, todo lo demás no importa. Lin Yu sintió el poder proveniente de su mano, miró a Chu Ying y sonrió, llevándola rápidamente hacia la casa. Las pandillas en los barrios marginales son la cima de la pirámide de la cadena alimentaria de supervivencia, por no decir que es divertido. Aunque Lin Yu confía en que en toda la pandilla, nadie es su oponente. Pero la única preocupación es que mató a los miembros de la pandilla, lo que los llevará a vengarse después de la noticia. Él mismo, naturalmente, no tiene miedo, pero Atsura, Keiko y otros definitivamente se verán afectados, que es lo que Lin Yu no quiere ver. Así que tuvo que llevar a Chu Ying a casa rápidamente, y después de que ella se instaló, se apresuró a la fortaleza de la pandilla, ya sea para él o para esta pequeña familia, tenía que poner esta gran amenaza en el aire. Deshazte de eso. Te regreso a casa, bajo la mirada confundida de Ikoma, Lin Yu puso el paquete en su mano y le dijo a Atsura. Chu Sakura, tú e Ikoma solo quédense en casa honestamente, y cuando la tía Keiko y el tío Uka regresen, mi hermano saldrá y arreglará algunas cosas. Al escuchar las palabras de Lin Yu, el corazón de Chu Ying estaba lleno de emociones inquietas, pensando en lo que acababa de suceder, miró a Lin Yu tímidamente y dijo suplicante. Hermano Lin Yu, no puedes ir. No te preocupes por mis primeros cerezos en flor, confía en mí, está bien. Ikoma miró las expresiones de los dos y la pila de cosas que Lin Yu acababa de dejar caer al suelo. Había una mirada perpleja en su rostro. Chu Sakura, hermano Lin Yu, ¿eres? Está bien, eso es todo, Ikoma se encarga de Atsu Sakura, no dejes que se escape, volveré cuando me vaya. Lin Yu no estaba allí, esto es una pérdida de tiempo, y corre rápidamente hacia la fortaleza de la pandilla. Su amenaza debe ser neutralizada antes de que la noticia llegue a la pandilla. La fortaleza de la pandilla, este tipo de cosas es naturalmente clara para aquellos que han vivido en los barrios marginales por un tiempo. Después de todo, ese lugar es un lugar muy tabú para los refugiados. Los pasos eran rápidos y rápidos. Después de que Lin Yu mató a dos pandilleros, las pocas personas en la calle se volvieron aún más desiertas. Aquellos que pueden sobrevivir en este tipo de mundo tienen un agudo sentido del olfato, y ahora todo el barrio bajo está lleno de una atmósfera deprimente que está a punto de llegar. En unos 10 minutos, llegué a una calle que se consideraba remota en los barrios marginales. Después de reconocer un poco la dirección, Lin Yu caminó hacia un callejón oscuro y oscuro. Tan pronto como entró en el callejón, Lin Yu se cubrió la boca y la nariz y frunció el ceño ligeramente. Comparado con el callejón donde vivía Lin Yu, era un mundo de diferencia en este callejón en mal estado. El flujo desenfrenado de aguas residuales, varios excrementos humanos y algunos rastros negros y rojos inexplicables se entrelazan, haciendo que este callejón se llene de un olor desagradable. Evitando cuidadosamente la tierra en el suelo, Lin Yu se adentró más en el callejón. Si no está familiarizado con el entorno aquí, puede optar por dar la vuelta e irse cuando venga aquí. Este callejón es muy profundo. Después de caminar decenas de metros, la suciedad en el suelo comenzó a disminuir y el aire se volvió mucho mejor. Al final del callejón, había una puerta enorme y gruesa, y había una pequeña ventana cerrada en la puerta. Capítulo 11 Fortaleza de pandillas en los barrios marginales Mirando la puerta frente a él, Lin Yu asintió levemente, sus ojos estaban ligeramente condensados, y dio un paso adelante, su corazón estaba tranquilo y no hubo fluctuaciones debido a la próxima batalla. No solo eso, incluso cuando mató por primera vez antes, Lin Yu no tenía todo tipo de emociones incómodas como pensaba, y era muy indiferente. Era como aplastar dos hormigas, sin provocar ningún cambio de humor. Entonces, ¿tal vez soy realmente una buena opción para este mundo? Lin Yu se rió un poco de sí mismo en su corazón, pero en cambio sostuvo el cuchillo largo alrededor de su cintura y caminó hacia la puerta con calma. Había mucha gente en este edificio alto como un almacén, incluso a través de la gruesa puerta de madera, había un ruido constante. Entre las risas y regaños, los gritos emocionados de los hombres, los llantos de las mujeres y las voces de las putas se mezclaban de vez en cuando, y era obvio que algo esquivo se estaba haciendo en el interior. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Infinite Anime Plantilla de Apertura Hiwoyuan Parte 12 A diferencia de otros refugiados en barrios marginales, la mayoría de los refugiados permanecerán en estado de reposo la mayor parte del tiempo para ahorrar energía, excepto para cosas como salir a trabajar. Y los villanos de estas bandas disfrutan de la vida sin escrúpulos. Lin Yu miró la puerta alta y gruesa, una mirada inexplicable brilló en sus ojos, dio un paso adelante y llamó a la puerta a la ligera. Dong, Dong Dong y Dong, el golpe levemente sordo en la puerta fue tan claro en el entorno que ni siquiera el sonido de la risa y el regaño en el almacén se pudo ocultar. Al escuchar el golpe en la puerta, la voz en el almacén se detuvo un poco y se hizo un poco más pequeña. ¿Deberían ser Naoki y Murata quienes regresaron y abrieron la puerta? Después de un rato, una voz vaga y firme salió del almacén a través de la puerta. ¡Bum, la! Pesada puerta fue arrastrada por el suelo, haciendo un fuerte sonido. Los refugiados de los alrededores, cuando escucharon el sonido, cerraron la puerta de su casa con nerviosismo, sintiéndose inquietos en sus corazones. Cada vez que se abre la puerta de este almacén, es cuando salen los villanos de la pandilla, por lo que los refugiados que escuchan este sonido están preocupados. Una cara perpleja emergió de la rendija de la puerta, y cuando vio a Lin Yu, la expresión de su rostro se volvió un poco atónita. Jefe, un chico apestoso de no sé de dónde está llamando a la puerta. Niño, dile que se vaya de aquí, ¿qué es este lugar? Fuera. Antes de que el jefe dijera algo, vio al subordinado que envió para abrir la puerta, su cuerpo se puso rígido y luego cayó pesadamente al suelo, se retorció dos veces y luego perdió la vida. La puerta entreabierta era como una entrada al infierno en este momento, exudando un aura fría y asesina y un leve escalofrío. Sentado en la parte más interna de la bodega, el líder de la pandilla abrazando de lado a lado a un hombre con una cicatriz en el rostro que le cruza la mejilla en diagonal. Toda la cicatriz dividía la mejilla del hombre en dos, y la horrible cicatriz era como un cien pies, atrincherado en su rostro, añadiendo un poco de brutalidad y tiranía. Al ver morir a sus subordinados de manera tan inexplicable, el líder de la cara con cicatrices entrecerró los ojos ligeramente y sus gruesas palmas ya habían tocado la empuñadura del largo cuchillo a su lado. Al ver esta buena oportunidad para expresarse, el subordinado a su lado se levantó rápidamente y dijo enojado, ¿Quién? ¿Quién? ¿Ven conmigo? Al escuchar el rugido de sus compañeros, los pandilleros que se estaban divirtiendo en el almacén también se levantaron uno tras otro, sosteniendo los gruesos palos de madera a su alrededor, y se dirigieron hacia el puerta dirección alrededor. Por un momento, el ambiente en todo el almacén fue solemne, nadie habló, solo la voz baja y sollozante de la mujer aún resonaba. ¡Bum! ¡La! Pesada puerta se abrió de nuevo, y había un hueco por el que podía pasar una persona. Los pasos de Sensen vinieron desde afuera de la puerta y se dirigieron hacia el almacén. Parece que hay un dios de la muerte acercándose lentamente. El ambiente en el almacén era extremadamente digno, aunque estaba acostumbrado a ser intimidante, eso no significaba que todas estas personas fueran tontas. Por el contrario, aquellos que pueden vivir tan cómodamente en este mundo turbulento son todos personas inteligentes. Si pueden llegar a la puerta y usar directamente a su gente, si los que están en la esquina no tienen confianza, es absolutamente imposible hacer tal cosa. Esos refugiados en los barrios marginales obviamente no se atreven a resistirlos, por lo que solo hay una posibilidad. Esas son las pandillas en otros lugares, queriendo arrebatarles su territorio. Las pandillas explotan y oprimen a los refugiados de abajo, y estas pandillas no están exentas de lucha. Después de todo, si puedes derrotar a otras pandillas, podrás ganar un territorio más grande y obtener más beneficios. Entonces, para estas luchas, la pandilla no está sin su guardia. A nadie le importará el niño apestoso mencionado antes por el compañero muerto, y solo pensará que es usado por el enemigo para llamar la atención. Justo cuando los miembros de la pandilla estaban todos alerta por el ataque del enemigo, una sombra se inclinó desde la rendija de la puerta. Siguiendo esta sombra, Lin Yu apareció de repente en el almacén. Cuando los miembros de la pandilla en el almacén vieron a Lin Yu acercarse, solo había una fuerte mirada de vigilancia en sus ojos. Sin embargo, esta vigilancia no estaba dirigida a Lin Yu, sino a la grieta en la puerta detrás de él. Nadie miró a Lin Yu, el niño peludo en sus ojos, en su opinión, que podía hacer un niño a una edad tan temprana. Capítulo 12. Para matarte, no necesito a otras personas. Infinite anime. Plantilla de apertura Higuro Yuan Capítulo 13 Con un cuerpo tan delgado y un cuchillo de madera que parece un juguete, es tan ridículo como jugar a una casa con un niño. Hay decenas de personas en toda la pandilla, ¿es posible que todavía le tengan miedo a un adolescente? Solo un niño más débil, tantos pandilleros en el almacén pueden resolver fácilmente el problema, ¿cómo puede prestar demasiada atención? Sal, las personas que se atreven a matarme no se atreven a salir. El líder con la cara cicatrizada en la parte más profunda del almacén se puso de pie, su rostro estaba frío y estaba mirando un largo cuchillo de metal en su mano, lo que era raro en los barrios bajos. Sosteniendo la puerta, caminó hacia la puerta con vigilancia. En comparación con el refugiado delgado promedio, el líder de escarface no solo es muy alto, sino también mucho más fuerte que la persona promedio. Era imposible decir que vivía en el mismo lugar que aquellos refugiados cuyos rostros eran como cañas de bambú y desaparecían cuando soplaba el viento. Y el cuchillo largo en su mano, aunque un poco gastado, todavía puede verse una tenue luz fría en la hoja. Era una espada larga estándar muy común. Parecía un poco anticuada en apariencia, y la punta de la espada parecía estar rota. Obviamente, debería haber sido reemplazada por un samurái, y de alguna manera cayó en manos de esta pandilla. Al mirar este cuchillo largo, el estado de ánimo tranquilo del Inju estaba ligeramente agitado. En comparación con la espada de madera, si Inju tuviera esta espada larga en la mano, su fuerza definitivamente podría aprovecharla al máximo. Incluso si fuera una espada vieja, Inju confiaba en que podría matar a Kabane con su esgrima. Si lo que debe hacer es destruir a esta pandilla, entonces solo se puede decir que la aparición de esta espada larga es una agradable sorpresa. Aún más determinada, la determinación de Inju de destruir a esta pandilla. Frente a la llamada del líder con la cara cicatrizada, Inju miró fijamente el largo cuchillo en su mano, la comisura de su boca se levantó ligeramente, revelando una leve sonrisa, se giró y cerró la puerta de madera detrás de él. No necesito que otras personas los maten. Cuando la puerta de madera fue arrastrada por el suelo, levantó un ligero polvo y revoloteó en el aire. La gente en el almacén miró las acciones de Inju, y después de escuchar lo que dijo, todos se sorprendieron un poco, y luego la tortura y la sorpresa se convirtieron en risas que resonaron en todo el almacén. Por un tiempo, todo el almacén fue como un grupo de demonios bailando, llenos de sarcasmo. Si antes de que Inju hiciera esto, todavía estaban atentos a si otras pandillas atacarían, ahora se han relajado por completo. Ja ja ja, ¿este niño está tratando de reírse de nosotros hasta la muerte? Realmente no sé qué tan alto está el cielo. No le tengo miedo a la muerte, ¿te atreves a entrar? Chico para mí, estaré bien. Amor, amor, ámalo. Incluso el líder de la cicatriz, que antes era muy cauteloso, no pudo evitar mostrar una mirada burlona en este momento, dejó el cuchillo largo en su mano y volvió a su posición anterior. Tiraron de dos mujeres con expresiones apagadas, ojos sin vida y cubiertas de frutos rojos, sentadas en el asiento abrazándose, y dijeron con una gran carcajada. Es realmente interesante, no esperaba que alguien viniera a morir con tanta prisa. Pocas veces feliz, te daré un premio, siempre y cuando el que lo haga gritar más fuerte, lo recompensaré con una mujer. Al escuchar al hijo de la mujer, docenas de personas estaban presentes. Todos los villanos famosos tenían brillos excitados y obscenos en sus ojos, y sus rostros eran aún más siniestros. Obviamente, esta recompensa es muy emocionante para estos villanos. Ja ja ja, lamento que me adelantara, muchacho, déjame gritar. Un gánster que estaba más cerca de Lin Yu salió corriendo de la multitud con una sonrisa, levantó el palo de madera en su mano y trajo un silbato. El sonido del viento se estrelló entre las piernas de Lin Yu. Matar o no no es el punto, el punto es cómo hacer que este joven grite. En su opinión, desde el momento en que Lin Yu entró en este almacén, su vida estaba a punto de terminar este día. Mirando a los matones que se acercaban cada vez más a él, los ojos de Lin Yu brillaron con un toque de intención asesina, y la sonrisa superficial en la comisura de su boca no disminuyó, pero la figura delgada desapareció repentinamente en su lugar. Muchos pandilleros sólo sintieron que perdieron la figura de Lin Yu en un abrir y cerrar de ojos, pero antes de que pudieran reaccionar, el pandillero que acababa de correr hacia Lin Yu ya había luchado y cayó al suelo, muriendo gradualmente. Aquí. Exclamó alguien en ese momento. Aunque la estatura de Lin Yu es relativamente pobre debido a su vida relativamente pobre, para sus compañeros normales, es un tipo relativamente delgado. Sin embargo, los años de ejercicio han llenado el cuerpo de Lin Yu de un poder explosivo. Como un guepardo rápido y violento, apareció de repente frente a un pandillero con un impulso atronador. Uel cuchillo de madera se deslizó por el aire desde su cintura, y por el silbido del aire, uno podría decir que este golpe definitivamente estaba lleno de poder. Ante el ataque de Lin Yu, el pandillero atacado no tuvo tiempo de reaccionar demasiado, sólo levantó el palo de madera en su mano y se preparó para aplastarlo contra Lin Yu. Pero el palo acababa de ser levantado por encima de su cabeza, pero no tenía fuerzas para aplastarlo. ¿Por qué su garganta había sido completamente destrozada por la cuchilla afilada de Lin Yu? Infinite anime. Plantilla de apertura Higuro Yuan. Capítulo 14. Los pandilleros rápidamente cayeron en el dolor de no poder respirar, haciendo un rugido tras otro, luchando en el suelo exactamente como la persona que murió antes. Capítulo 13. Debido al problema, te destruiré por toda la puerta. Pede. ¿Alguien está mirando? Bueno, si puedo tener 3000 flores, 300 boletos de evaluación y 30 boletos mensuales hoy, cambiaré la actualización básica de 4 a 5 capítulos todos los días y la actualizaré 5 veces al día. La sonrisa en la esquina de la boca de Lin Yu no disminuyó, y ni siquiera le prestó demasiada atención al miembro de la pandilla, por lo que corrió hacia los demás. Incluso si estas pandillas son numerosas y poderosas, incluso si estas pandillas son fuertes. Pero frente a la exquisita habilidad con la espada de Lin Yu, solo un frágil cuchillo de madera también puede causar grandes bajas. Cada uno de los ataques de Lin Yu es tan conciso y claro, sin acciones innecesarias. Como un tigre que entra en un rebaño de ovejas, Lin Yu provocó una tormenta de sangre y lluvia en la pandilla, y el sonido nítido de un cuchillo de madera cortando la mantilla de Adán sonó uno tras otro en el almacén. Aquellas mujeres que fueron capturadas por los pandilleros por sus placeres lujuriosos, mirando a la figura que se movía entre la multitud, no pudieron evitar agrandar sus bocas y sus expresiones estaban llenas de sorpresa. Nunca creerían esta cosa increíble si no la hubieran visto con sus propios ojos. Un adolescente que solo tiene 10 años está masacrando a estos pandilleros que son todos malvados. Los torturó en todos los sentidos los días de semana. Bajo su espada de madera, los pandilleros viciosos eran tan inofensivos como ovejas y no tenían poder para defenderse. En solo unos minutos, con algunos gritos apresurados y rugidos enojados, además de esas mujeres, solo quedaron en el almacén Lin Yu, el líder de escarface, y dos o tres gatitos detrás de él. El líder con la cara llena de cicatrices miró a sus subordinados que yacían en el suelo, con un par de ojos de tigre que mostraban una ira furiosa y un profundo pánico oculto. Desde el principio hasta el final, Lin Yu no tomó medidas contra el líder con la cara marcada, por lo que tuvo la suerte de presenciar todo el proceso. Pensando desde otra perspectiva, si el líder de escarface tuviera un cuchillo de madera en la mano, sería absolutamente imposible alcanzar el nivel de Lin Yu. Ni siquiera un samurái bien entrenado puede hacerlo. Luchando contra docenas de personas con su propio poder, todavía como un adolescente, me temo que nadie elegirá creerlo. Decenas de personas, si tuvieran las armas adecuadas, no serían derrotadas tan rápido incluso contra Kabane, pero en manos de este joven, casi fueron masacradas como cortar melones y vegetales. Los cadáveres por todo el suelo hicieron que el corazón del líder de escarface goteara sangre. Si puede salirse con la suya hoy, es predecible que no tenga absolutamente ningún buen final. Como líder de una pandilla, he hecho cosas que ofenden a la gente, y no sé a cuántas. Sin la ayuda de sus subordinados, el líder de escarface ni siquiera podría salir de este barrio pobre, y los furiosos refugiados lo harían trizas. Al pensar en esto, la expresión en el rostro del líder de escarface se volvió aún más fea. La palma de la mano que sostenía el cuchillo largo estaba fuertemente apretada, y las venas azules abultadas eran como pequeñas serpientes, enrollándose en el brazo. Frente a la figura discreta de Lin Yu, caminando hacia él con un cuchillo en la mano, el líder con la cara llena de cicatrices dijo con voz profunda. ¿Quién eres tú? No tenemos quejas contigo, ¿por qué quieres tratar con nosotros? Por ahora, el líder de escarface finalmente expresó sus dudas. De hecho, cuando Lin Yu comenzó por primera vez, el corazón del líder de escarface estaba lleno de incomprensión y dudas, pero Lin Yu no le dio la oportunidad de cuestionar nada, por lo que asesinó a la mayoría de sus hombres. Ahora, incluso si muere, quiere ser un tipo que entienda cómo se volvió tan aterrador. ¿Sin quejas? Lin Yu se rió entre dientes ligeramente, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente y sus ojos eran indiferentes. No es nada, es solo que creo que puedes causar algunos problemas innecesarios en mi vida futura. Las palabras de Lin Yu hicieron que los ojos del líder con la cicatriz se encogieran con fuerza, llenos de expresiones increíbles, ira, impotencia, odio, varias emociones complejas surgieron una por una en su rostro. Solo porque es posible. Ja ja, ja 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 ja. Mirando el rostro tierno e indiferente de Lin Yu, el líder con la cara marcada se rió, pero la risa fue un poco diferente. No hay alegría en el pasado. Y está lleno de desolación e ironía. Cuando sus subordinados fueron asesinados, había pensado innumerables veces que provocó una existencia aterradora como la de Lin Yu y la razón por la que lo hizo. Pero ya sea la enemistad de un subordinado o una violación de intereses, no hay razón para la boca de Lin Yu, es tan ridículo. Solo por algunas cosas inexistentes, toda la pandilla fue destruida, e incluso él mismo estuvo a punto de morir, lo que hizo que el líder de Scarface lo aceptara. Al escuchar la risa del líder con cara de cicatriz, Lin Yu todavía tenía la misma sonrisa en su rostro y caminó hacia él tranquilamente. Después de que la mayoría de los miembros de la pandilla han muerto, los muchachos restantes no son una amenaza en absoluto y no son los oponentes de Lin Yu. El acercamiento de Lin Yu paso a paso, a los ojos del resto de la pandilla y del líder de Scarface, no es diferente del acercamiento de la muerte. Cada paso más cerca, uno está más cerca de la muerte. Este tipo de sentimiento de verse paso a los brazos de la muerte poco a poco es como un cuchillo desafilado cortando la carne, lo cual es doloroso. La atmósfera en el aire se volvió cada vez más opresiva y pesada. El sudor frío continuaba deslizándose por su frente, y las manos que sostenían el arma también temblaban ligeramente. Infinite anime. Plantilla de apertura Hiwoyuan parte 15 Muerte a mí. En esta atmósfera, uno de los pandilleros finalmente no pudo soportar la desesperación de esperar la muerte, rugió como una charla de ánimo y salió corriendo agitando un palo de madera. Capítulo 14. Mata en segundos, nunca tengas problemas en el futuro. Y la reacción de este pandillero parece haber causado un efecto en cadena. Bajo la presión de la muerte, los pandilleros restantes, que ya habían estado abrumados durante mucho tiempo, emitieron el último rugido de sus vidas y corrieron hacia Lin Yu. Es solo que sus acciones son como sus vidas frágiles, y no hay posibilidad de luchar frente a Lin Yu. En solo unas pocas respiraciones, la figura de Lin Yu pasó junto a varias personas. Fue acompañado por una serie de ruidos roncos y dolorosos, y después de un tiempo, los sinvergüenzas que acababan de llegar cayeron detrás de Lin Yu y perdieron signos de vida. En este momento, solo quedaba un líder de escarface en toda la pandilla. Frente a este asesinato limpio y ordenado, el líder de la cara con cicatrices solo tenía un miedo infinito en su corazón en este momento. El largo cuchillo apretado en su mano aún brillaba con una luz fría, pero no le dio ninguna sensación de seguridad. Mirando la figura de Lin Yu cada vez más cerca, la nuez de Adán del líder con la cara cicatrizada tembló, y el color del miedo en sus pupilas estaba casi más allá de las palabras punto frente a la muerte, nadie podía enfrentarla con calma. Plop. Hubo un sonido amortiguado, y un poco de polvo se levantó en el suelo, revoloteando en el aire. Por favor, déjame ir, tengo dinero, mucha comida y mujeres. Mientras me dejes ir, puedo darte todas estas cosas. Por favor, salva mi vida. Scar el líder de la cara cayó al suelo con una cara sin espinas, y le suplicó humildemente a Lin Yu, tratando de que lo pasara por alto y salvara su vida. Incluso en los barrios marginales, nadie quiere perder la oportunidad de vivir. ¿De qué sirve rogar misericordia ahora? Es absolutamente imposible que Lin Yu deje ir a alguien que representaría una amenaza para Atsura y otros. No importa cuán amable haya dicho el líder de Scarface, nunca detendría las intenciones asesinas de Lin Yu. Originalmente, Lin Yu solo quería vivir bien esta vida pacífica, trabajar duro para mejorar su fuerza y hacer frente a la crisis que vendrá pronto. Pero estos muchachos de la pandilla querían llegar a la puerta y querían hacerle algo a Atsura. No es de extrañar que Lin Yu haya usado truenos para erradicarlos a todos. Lin Yu se detuvo y miró al líder de la pandilla frente a él, que solía ser más dominante y sin escrúpulos en los barrios marginales. Pero en su corazón, no hay ningún sentido de logro en absoluto, ningún sentimiento en absoluto. Desde el momento en que obtuvo el poder del sistema, la brecha entre Lin Yu y estas personas estaba destinada a ampliarse. Incluso si el actual propietario de la familia Fujiwara se arrodillara frente a Lin Yu, Lin Yu no sentiría ningún orgullo. Como una hormiga que se rinde ante un elefante, le importa al elefante? Es la misma razón. El líder con la cara marcada que inclinó la cabeza y se arrodilló en el suelo temblaba constantemente, al ver que Lin Yu no hablaba, la cara en el suelo levantó un toque de frialdad y alegría. Después de haber estado en los barrios marginales durante décadas y poder desarrollarse hasta tal posición, el líder de escarface naturalmente tiene sus propias ventajas. Podía ver claramente que en una pelea 1 a 1, definitivamente no era el oponente de Lin Yu, e incluso si tuviera un cuchillo en la mano, no podría derrotar a Lin Yu. Y la única esperanza de supervivencia es apostar a que Lin Yu todavía es un joven que no está profundamente involucrado en el mundo. Mientras sus palabras tuvieran un pequeño efecto, Lin Yu dudó en su corazón. En este momento, el líder de escarface tomará medidas sin dudarlo. Lin Yu no puede evitar su largo cuchillo a esta distancia. Si mata a Lin Yu, podrá sobrevivir. Una mirada horrible apareció en el rostro del líder con cicatrices. No dudó en aprovechar el silencio de Lin Yu, como si estuviera pensando, y de repente levantó la cabeza. Esa horrible cara era como un fantasma. Agarró el polvo del suelo con la mano izquierda y lo balanceó hacia Lin Yu. Y el largo cuchillo fuertemente agarrado en su mano derecha apuñaló con fuerza hacia el pecho de Lin Yu. Muerte a mí, mocoso apestoso. El líder de escarface sonrió y rugió. Todo el miedo en su corazón parece ser ventilado a través de esta espada. Infinite anime. Plantilla de apertura Higuro Yuan capítulo 16. Sin embargo, la espada largamente planeada del líder de cara cortada fue cortada en el aire, y él no sintió el toque de la puñalada en la carne en absoluto. Esto. Antes de esperar a que el líder con cara de miedo volviera a sus sentidos, escuchó una voz débil que venía de su lado. Sabía que no te rendirías. Con el leve sonido de silbido en sus oídos, el líder con la cara marcada intuitivamente sintió un dolor agudo en la garganta, y el sonido nítido de la nuez de Adán al romperse fue tan claramente audible. Oh, en este momento, finalmente se dio cuenta de cuán severo era el dolor que sufrieron tantos subordinados antes del período temporal. La espada larga en las manos del líder con la cara llena de cicatrices cayó al suelo, y sus manos agarraron desesperadamente su cuello punto en el rabillo del ojo, Lin Yuzhen lo miró con frialdad y una sonrisa. Los ojos oscuros son tan transparentes como las gemas más delicadas, y algunos simplemente son indiferentes. Este tipo, el líder de la cara de la cicatriz mostró el último patrón de conciencia en su corazón, y sus ojos gradualmente comenzaron a volverse negros, y su vida se disipó por completo en este momento. Plop. El cadáver que perdió el aliento de vida se derrumbó en el suelo, y sus ojos muy abiertos estaban llenos de ojos inyectados en sangre, como si estuvieran diciendo algo. La sangre que se derramaba por la comisura de su boca hizo que este almacén muerto fuera aún más desolado. Solo tomó 10 minutos matar a los miembros de toda la pandilla. Capítulo 15. La asombrosa riqueza de la pandilla. Mirando los cadáveres por todo el piso, Lin Yuzhen parecía indiferente, sin náuseas, sin vómitos, todo era tan natural. Kian. Recogiendo el cuchillo largo del líder de escarface, Lin Yuzhen lo miró más de cerca. Aunque no se ha mantenido durante mucho tiempo y la punta del cuchillo está dañada, no puede ocultar el filo del cuchillo. Para este cuchillo largo, Lin Yuzhen sintió con satisfacción, arrancó una prenda del cadáver y envolvió cuidadosamente el cuchillo largo. Después de todo, este también es un artículo controlado, y caminar con él con arrogancia puede causar algunos problemas innecesarios. Después de empacar el cuchillo largo, Lin Yuzhen volvió a caminar por el almacén. Empaca y llévate toda la comida y el dinero robado a la pandilla. Suficiente comida para docenas de personas durante dos o tres días. Para la familia de cinco miembros de Lin Yuzhen, ha podido mantener durante mucho tiempo, y esta no es la suma de dinero. El líder de escarface estaba comprando y vendiendo personas en secreto y explotando el dinero acumulado por los refugiados. Antes de gastarlo, era más barato para Lin Yuzhen. Aunque el número no es muy grande, solo hay una docena más o menos, pero en esta era, el poder adquisitivo representado por esta moneda de oro es muy sorprendente. Sin mencionar la riqueza y la riqueza, al menos durante mucho tiempo, no hay problema con la comida y la ropa. Para Lin Yuzhen, que vivió una vida muy pobre, fue una riqueza instantánea. Al escuchar el sonido nítido y agradable de las monedas de oro chocando en el paquete, el estado de ánimo de Lin Yuzhen mejoró. Era como si hubiera visto las expresiones de sorpresa de Atsura y los demás cuando lo vieron. Después de empacar todas las cosas útiles, Lin Yuzhen se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Con el sonido de la pesada puerta empujando lentamente, la figura de Lin Yuzhen desapareció gradualmente en el callejón. Y junto con el sonido de la puerta abriéndose, en algunos rincones oscuros, miraron con sospecha a Lin Yuzhen. Después de ver a Lin Yuzhen irse, las mujeres que originalmente fueron capturadas por la pandilla se atrevieron a salir de donde se escondían. Recogiendo algo de comida que Lin Yuzhen no pudo llevarse, se apresuró a salir. Frente a este apuesto y aterrador joven, sus corazones se llenaron de miedo. Por temor a que cuando Lin Yuzhen decapitara a estos pandilleros, también los mataría. Pero, afortunadamente, Lin Yuzhen no es una persona sedienta de sangre, naturalmente, no atacará a estas personas inocentes que también son víctimas. Es solo que la partida de estas mujeres hizo que los refugiados que habían estado viendo todo esto en secreto se sintieran horrorizados en sus corazones. Todas estas mujeres fueron capturadas por pandilleros, y los habían en sus corazones. Ahora esta mujer ha escapado, ¿qué significa eso? Pensando en esto, los corazones de muchas personas se congelaron, recordando al joven que se había ido antes, y sus bocas estaban un poco secas. Con dos cuchillos colgados en la cintura y un enorme paquete en la espalda, a Lin Yuzhen le tomó un tiempo correr a casa cansado. Peleando con docenas de personas seguidas, incluso si la habilidad con la espada de Lin Yuzhen es extremadamente fuerte, también es una gran pérdida de fuerza física.Después de todo, Lin Yuzhen es solo un niño de 14 años que crece. Un ejercicio de tan alta intensidad es simplemente cansado, lo que demuestra completamente que el físico de Lin Yuzhen es fuerte. Infinite anime. Plantilla de apertura Higuro Yuan Capítulo 17 Tan pronto como caminé hacia la puerta de la casa, escuché la feroz pelea entre Atsura e Ikoma proveniente de la casa. Hermano Ikoma, quítate del camino. No, dijo el hermano Lin Yuzhen, quedémonos en casa y nunca salgamos corriendo. Pero, pero el hermano Lin Yuzhen puede estar en peligro ahora, ¿por qué? No lo hagas. Cualquier cosa si puedes, solo, solo quédate en casa. Dijo Atsura, con la voz entrecortada. Aunque esta niña no sabe lo que va a hacer Lin Yuzhen, puede estar segura de que definitivamente está relacionado con la pandilla. Pensando en la gran cantidad de pandilleros y villanos viciosos, Atsakura no pudo evitar sentir ansiedad en su corazón. Incluso si Lin Yuzhen tiene una fuerza decente, no puede vencer a tanta gente. Ikoma miró a Atsakura, cuyos ojos deberían comenzar a brillar con agua, y sus ojos se entrecerraron ligeramente. Chuyin, por la tarde, tú y el hermano Lin Yuzhen montaron un puesto, ¿qué pasó? Yo, el hermano Lin Yuzhen. Chuyin estaba a punto de contar la historia de la tarde, afuera de la puerta sonó la voz familiar de Lin Yuzhen. No te preocupes, he vuelto. Diciendo eso, la pequeña puerta en ruinas se abrió desde el exterior. Al ver la sonrisa amable en el rostro de Lin Yuzhen, las lágrimas brotaron de los ojos de Chuyin. Hermano Lin Yuzhen se levantó abruptamente, mirando a Lin Yuzhen con entusiasmo, Ruyan se arrojó a sus brazos. Es genial, hermano Lin Yuzhen, estás bien, es genial. El tierno sollozo de la niña era tan lamentable que sus delgados hombros seguían temblando, revelando su emoción interna. Lin Yuzhen miró a Chuyin en sus brazos con impotencia y quiso extender la mano y tocar su cabeza, pero todavía sostenía un paquete pesado en la mano. Está bien Chuyin, estoy bien, no llores, seré feo si vuelves a llorar. No me importa, ¿quién, quién te dijo que hicieras cosas peligrosas? Cuando Lin Yuzhen se fue, no le dio a Chura la oportunidad de hablar y se fue directamente. Esto hizo que Chusakura se sintiera agraviada, inquieta y culpándose a sí misma todo el tiempo. Después de todo, todos los orígenes de este incidente, Chura sintió que fue por su desobediencia. Si no hubiera insistido en quedarse en la calle para montar un puesto con Lin Yuzhen, ninguna de estas cosas habría sucedido. Capítulo 16. La felicidad de estar lleno. Al pensar en la obstinación de Lin Yuzhen, causar un accidente o lastimarse o algo sucedió, Chura lloró aún más fuerte. Lin Yuzhen suspiró, le guiñó un ojo a Ikoma y le pidió que se acercara y tomara el paquete en su mano. Ikoma corrió de inmediato a sabiendas, pero tan pronto como recibía el paquete, no esperaba un Ikoma tan pesado, se tambaleó bajo sus pies y casi no cae al suelo. El paquete cayó pesadamente al suelo, el nudo se soltó y el contenido se desparramó por el suelo. Lin Yu, quien finalmente liberó su mano, palmeó suavemente la espalda de Chusakura y la consoló suavemente, antes de decirle una palabra, escuchó la voz temblorosa de Ikoma. Lin, hermano Lin Yu, ¿de dónde sacaste estas cosas, de? Cuando Lin Yu y Chuyin regresaron, trajeron a un grupo de esos dos pandilleros para buscar en las calles. Artículos y dinero. En ese momento, el corazón de Ikoma ya estaba lleno de sorpresa. Después de todo, la combinación de tantos puestos también es una gran riqueza, y parece ser una gran suma de dinero para su familia. Pero lo que había en el paquete ahora dejó atónito a Ikoma e incluso ligeramente mareado. Al escuchar la voz sorprendida de Ikoma, Atsura, que yacía en los brazos de Lin Yu, no pudo contener su curiosidad mientras lloraba y miró en secreto. Fue esta mirada la que dejó atónito a Chuyin, e incluso se olvidó de llorar, solo miró un par de ojos rojos, y una boca pequeña estaba sorprendida y sin palabras. Al ver las miradas tontas de los dos, Lin Yu sonrió. No seas tonto, empaca rápido, no es fácil traer tantas cosas. En realidad no había nada en el paquete, solo algo de comida y dinero. Sin embargo, para los hermanos Ikoma que crecieron en los barrios marginales, la cantidad de comida y dinero era inaudita. Desde la infancia, nunca habían visto tanta comida y monedas de oro. Docenas de personas comieron alimentos para dos o tres días, y la mayoría de ellos fueron empacados y traídos por Lin Yu. Infinite anime. Plantilla de apertura Higuro Yuan capítulo 18 había una colina en el paquete, y las monedas de oro esparcidas a su alrededor emanaban una luz encantadora que hacía que la gente se sintiera emocionada. Hermano Lin Yu, yo, lo leí bien. Ikoma se frotó los ojos, todavía con incredulidad. Para Ikoma, que come un trozo de pan como la víspera de año nuevo, con tanta comida frente a él, es casi increíble que una persona común de repente gane un premio mayor de varios cientos de millones. Así es, no lo dije antes, en el futuro te llenaré todos los días. Comparado con el líder de escarface arrodillado frente a él, la sorpresa en los rostros de Ikoma y a Sakura se mezcló con la mirada la adoración hizo que Lin Yu se sintiera más realizado. Hermano Lin Yu, ¿de dónde sacaste esto? Chuyin miró fijamente el paquete frente a ella, su voz provenía de un sueño. No es nada, es todo de esa pandilla. Es su disculpa. Lin Yu se encogió de hombros y sacó un trozo de pan dorado con aroma de trigo horneado del paquete, lo partió por la mitad y lo metió en el principio. Sakura todavía tiene el de Ikoma. Manos. Ustedes no comieron nada al mediodía, así que comamos algo para reforzar su estómago y esperemos a que la tía Keiko y el tío Shantjin regresen por la noche. Miró el pan esponjoso en sus manos y el rico aroma. En su nariz. La saliva en la intuición de los hermanos y hermanas es como una presa que ha reventado su terraplén, creciendo y creciendo. La vida de beber gachas todos los días les da hambre todos los días ¿Cómo no van a emocionarse cuando ven un pan tan tentador en este momento? ¿Guru? Ikoma tomó el pan y lo tragó, el cual era completamente diferente al pan que recordaba. El pan que traían cuando salían a trabajar al pozo era oscuro y duro. Está hecho de algunas cáscaras de trigo mezcladas con una cantidad muy pequeña de harina, que no solo tiene un sabor áspero sino que también es extremadamente desagradable. Los de la clase samurai, o gente adinerada, lo llamaban en broma comida para cerdos. Pero eso es todo, también es un manjar raro que Ikoma y otros rara vez ven. En ese momento, lo que sostenía en la mano era la comida preparada para él por el líder de escarface, y el pan lo compraba en la ciudad cercana al centro. El sabor fragante y el tacto suave son completamente incomparables con el pan traído por Kamui. Mirando el pan en su mano nuevamente, Ikoma tragó saliva nuevamente y le entregó el pan a Lin Yu. Hermano Lin Yu, come primero. Chu Ying, que estaba a su lado, también entregó el pan en su mano sin dudarlo. Mirando los ojos serios de los dos, Lin Yu sintió un toque de emoción en su corazón mientras no podía reír ni llorar. No tienes que lucir así. Dije que no tendrás que pasar hambre en el futuro. Date prisa y come mucho. Este tipo de pan no durará mucho. Si no lo comes, se pondrá mal. Incluso los dos niños que nunca lo habían comido, devoraron el pan y pusieron los ojos en blanco ahogándose. Eh, este pan es realmente delicioso, nunca había comido algo tan delicioso. Ikoma, quien tomó un sorbo de agua para recuperarse, se veía feliz y todavía estaba inmerso en la panadería, en la emoción de venir. Al ver la apariencia feliz de los dos, Lin Yu levantó una sonrisa de satisfacción en su rostro. Capítulo 17. El impactante. Tiempo de descanso de la pareja Shang Jin siempre pasó muy rápido. Cuando Lin Yu descansó un poco y duermió un rato, ya estaba anocheciendo afuera. Como dos pequeñas abejas trabajadoras, Ikoma y Atsakura mantuvieron en orden todos los paquetes que Lin Yu trajo. La comida estaba llenando la mesa, y la habitación originalmente pequeña estaba llena de un fuerte aroma a comida en este momento. Cuando Lin Yu se despertó, los dos hermanos y hermanas estaban a punto de presentarse para reclamar el crédito y mostrar sus logros. Hubo un sonido repentino de pasos fuera de la puerta, y Shang Jin abrió la puerta de repente, con una sonrisa en su rostro, y dijo en voz alta. Lin Yu, Ikoma, Atsura, mira, ¿qué es esto? Aunque su ropa estaba embarrada, su cuerpo estaba muy cansado. Pero de vuelta en casa, los niños todavía están llenos de energía por la mañana, por lo que es imposible ver que han experimentado un día de trabajo pesado. Es solo que Kaisei, quien originalmente planeó escuchar las voces sorpresa de Atsura y los demás, esta vez se sintió decepcionado. Si hubiera sido en el pasado, Atsura y los demás habrían corrido felizmente hacia adelante cuando vieron el pan en sus manos, que era lo que más esperaba. Cada vez que vea las expresiones felices de Atsura y otros, la fatiga de un día de trabajo desaparecerá, que es la mejor cura para él. Pero lo que le esperaba esta vez no eran las expresiones emocionadas de Atsura y los demás, sino la pila de comida sobre la mesa y las monedas de oro brillantes. Auge. Infinite Anigme. Plantilla de apertura Higuro Yuan Capítulo 19 El duro pan negro en la mano de Kamijin cayó al suelo con un sonido ahogado. Keiko, que seguía a Shang Jin y estaba a punto de entrar en la habitación, fue bloqueada por su figura, y cuando vio que el pan caía al suelo, de repente se enojó y le dio una palmada en la espalda a Shang Jin. Al tratar a Lin Yu y a los demás, Keiko es amable y eufemística, pero Shang Jin, que trata a la pareja de ancianos, no tiene tan buen temperamento. Realmente no sé de qué estás hablando. Si no te apuras y recoges el pan, los niños todavía están esperando para comerlo. Si le dio una bocetada, si este fuera el caso, Shang Jin lo habría recogido honestamente, pero esta vez no hubo movimiento. Al ver que no había movimiento en Shang Jin, Keiko levantó las cejas y estaba a punto de sacar a Shang Jin para limpiar, cuando vio que Shang Jin se dio la vuelta con una mirada aburrida y le dijo. Dame una bocetada. ¿Qué? Keiko miró a Shang Jin con recelo, pensando que había oído mal. Dije que me abocetearas. Kamiji aumentó el volumen, y una luz inexplicable brilló en sus ojos. Al enfrentarse a una solicitud que nunca antes había escuchado, Keiko sintió que algo andaba mal, y nerviosamente apartó a Shang Jin de la puerta y miró hacia la habitación. Estaba secretamente preocupado por si algo les pasó a Atsura y a los demás. Pero cuando vio la escena dentro de la casa, Keiko también quedó atónita. En todo el barrio pobre, si vas a alguien, sin importar quién vea tanta comida por primera vez, definitivamente quedará atónito e incapaz de reaccionar. Después de un largo rato, Keiko no habló, simplemente se dio la vuelta en silencio y le dio una bocetada a Kamiji. Al ver como Wei lloraba de dolor, Keiko no pudo contener su emoción y corrió hacia la habitación, mirando a Atsura con una sonrisa en su rostro y preguntó emocionada. Su Sakura, estos panes y monedas de oro, no, ¿de dónde los sacaste? Las palabras de Keiko eran un poco incoherentes debido a su emoción. Al ver la apariencia emocionada de su madre, Atsakura pensó que parecía ser así. En ese momento emocionado. Con la cara ligeramente enrojecida, empujó a Lin Yu, que estaba de pie detrás de él. Esta comida y monedas de oro son traídas por el hermano Lin Yu. Si tienes algo que preguntarle. ¿De dónde sacaste todo esto, Lin Yu? La letra bofetada de color rojo oscuro, la expresión está llena de un sabor increíble. Bueno, sucedió algo pequeño hoy. Lin Yu no tenía nada que ocultar sobre la pandilla. Toda la pandilla ha sido erradicada por él, y no existen las represalias. El hecho de que tenga un gran poder también es algo bueno para Keiko y otros que han estado en tiempos difíciles. Al escuchar la simple explicación de Lin Yu sobre la pandilla, Keiko no pudo evitar cubrirse la boca para evitar exclamar. Por otro lado, con una sonrisa orgullosa en su rostro, Shang-Hin extendió la mano y le dio unas palmaditas en el hombro a Lin Yu, cuyo significado es evidente. En cuanto a Ikoma, que solo sabía toda la historia ahora, y Atsura, que nunca pensó que Lin Yu señalaría directamente a toda la pandilla, las expresiones en sus rostros no eran mucho mejores, y ambos estaban estupefactos. Hermano Lin Yu, ¿realmente te ocupaste de toda la pandilla? Preguntó Ikoma con incredulidad y adoración brillando en sus ojos. Bueno, todo ha sido erradicado. Este cuchillo pertenece a su líder, Escarface. Lin Yu se rió entre dientes y sacó el cuchillo largo envuelto firmemente alrededor de su ropa. Con un ligero temblor, inconscientemente miró el cuchillo de madera en el cuerpo de Lin Yu. Un niño de 14 años mató a decenas de hombres fuertes con un cuchillo de madera, así como a un líder con un cuchillo largo y afilado. Si esto no se ve con sus propios ojos, nadie lo creerá en absoluto. No hay necesidad de decir más sobre el peligro en esto, si es otra persona, mientras la fuerza sea un poco débil, será un callejón sin salida. Capítulo 18. Un nuevo y brillante plan. Al mirar el rostro joven de Lin Yu, Keiko recordó el duro entrenamiento de Lin Yu todas las mañanas y, al mismo tiempo que el orgullo se elevaba en su corazón, también sintió un poco de miedo. Es concebible lo peligroso que es luchar solo contra toda la pandilla. Keiko quería persuadir a Lin Yu de que no hiciera cosas tan peligrosas en el futuro, pero si no fuera por Lin Yu esta vez, me temo que nunca la volverían a ver. Al final, todas las miles de palabras en mi corazón se convirtieron en una palabra de preocupación. Lin Yu debe cuidar su propia seguridad en el futuro. Mirando los ojos preocupados y preocupados de Keiko, Lin Yu asintió y no continuó con este tema un poco pesado. Tía Keiko, tío Shang-Hin, no hablemos de eso, celebremos hoy y tengamos una buena comida. Infinite anime, plantilla de apertura Higuro Yuan capítulo 20 si. En la cálida luz, esta pequeña habitación está llena de risas y calidez que no se encuentran en otros lugares de la barriada. Temprano en la mañana, Lin Yu se levantó temprano como siempre y comenzó el ejercicio matutino de hoy. Esto es algo que no se puede sacudir, se trata de mejorar la fuerza y absolutamente no se puede interrumpir. Saliendo por la puerta a la ligera, Lin Yu se paró en el callejón, no sosteniendo el cuchillo de madera que había estado colgando alrededor de su cintura en el pasado, sino el largo cuchillo de acero que recibió ayer del líder con la cara llena de cicatrices. La espada de madera es solo algo que se usa para ocultar los ojos de las personas entre semana. En la futura batalla contra Cavane, solo esta espada larga puede ser útil. Cada cuchillo tiene diferencias sutiles, por no hablar de un cuchillo de madera y un cuchillo de hierro que están hechos de materiales completamente diferentes. Si quieres ejercer el máximo poder de combate, debes adaptarte rápidamente a la diferencia entre los dos tipos de cuchillos. Este entrenamiento de piratería más básico es la última vez. Frente a la fina niebla de la mañana, el cuchillo largo en la mano de Lin Yu comenzó a ondear en el aire, y el sonido claro de un silbido resonó en esta mañana tranquila, y hubo una respiración débil y aguda en el viento. Con el paso del tiempo, Lin Yu estaba sudando profusamente después de completar las mil tareas diarias de balanceo de cuchillos. Limpiándose un poco el sudor de la frente, Lin Yu asintió con satisfacción ante el progreso del 7,13% en el panel del sistema y guardó el cuchillo largo con una sonrisa. No sé si fue por el cuchillo largo o porque Lin Yu mató a alguien por primera vez ayer. Después de la experiencia de combate real de ayer, las mil veces de regresar al entrenamiento por la mañana no fueron tan ineficientes como antes. Después del último entrenamiento de balanceo de cuchillos, ambas manos estaban levemente sin fuerza, pero ahora todavía tiene fuerza de sobra. Lin Yu incluso puede sentir que es un poco más agresivo en el proceso de balanceo del cuchillo. Debe saber que el peso de un cuchillo de hierro y un cuchillo de madera es completamente diferente, y el cuchillo de hierro es mucho más pesado. ¿Es por el combate real? Lin Yu reflexionó en su corazón, sin importar qué tipo de espadachín sobresaliente, sin importar cuán talentoso sea. En términos de manejo de la espada, aún necesita mejorar aún más a través del combate real. Incluso si el talento es tan fuerte como Hiwoyuan Yi, se está volviendo más y más fuerte en la batalla constante. No es de extrañar tener esta sensación después de la primera experiencia en combate real. No profundicé en este tema, después de todo, ser capaz de volverse más fuerte es algo bueno. Si es posible, Lin Yu ahora espera que Kabane, que es lo suficientemente fuerte como para matarlo todo, lleve una vida sin preocupaciones con Atsura y otros. Es solo que todavía está muy lejos de esta meta ahora, es solo una idea. Después de guardar el cuchillo, Lin Yu estaba listo para lavarse y cambiarse de ropa. Keiko y Shang Jin no salieron a trabajar hoy. Hay suficientes reservas físicas en casa y hay más de una docena de monedas de oro. Con el valor de estas monedas de oro, es suficiente para su familia de cinco personas vivir en su Wii durante unos años sin preocuparse por comer y beber, no hay absolutamente ninguna necesidad de correr riesgos y ganar esos magros salarios. Para aliviar la vergüenza de la vida, Lin Yu tiene que empezar a planificar el próximo paso. La vida ha mejorado y hay un cuchillo largo. El próximo objetivo, Lin Yu establecerá su objetivo en Junchen. En realidad, no es apropiado decir que es Junchen, para ser precisos, es poner el objetivo en la estación. Cada ciudad tiene una estación que es responsable de las reparaciones o paradas simultáneas en Junchen. Este es también el punto de apoyo de Junchen en la ciudad amurallada. Para la crisis en casi uno o dos años, Lin Yu hizo un plan aproximado. Con las monedas de oro en la mano, su objetivo principal es elegir una residencia cerca de la estación. De esta forma, cuando llegue la crisis, conviene llevar rápidamente a la familia de Atsakura a la estación, y llevar a Junchen a escapar de su huya. Además, tengo que enviar a Atsura e Ikoma a la escuela. En esta era, no hay muchas cosas que se puedan enseñar en colegios y universidades, y el tema más importante es la maquinaria de vapor. Siempre que se convierta en un artesano a vapor, se puede considerar que tiene una habilidad en este mundo, y es un talento indispensable para cada Junchen. En ese momento, incluso si ocurren algunos accidentes, Atsura e Ikoma podrán vivir seguros en este mundo turbulento en virtud de su identidad como artesanos del vapor. No puedo pensar en mucho por el momento. Después de todo, el propio Lin Yu es sólo una persona común, excepto por el sistema. En este momento, es la mejor manera de dar un paso a paso. Capítulo 19. Sal. De los barrios marginales PD. Los funcionarios son muy extravagantes y hoy comenzarán a actualizar 5 capítulos todos los días. Hermano Lin Yu, ¿qué haces aquí con nosotros? Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.